La biografía criminal de Durazo, escrita por su jefe de ayudantes. Por fin va esta aquí. Lo que nadie le atrevió a decir abiertamente. Lo que ningún editor se atrevió o dos publicar. La única delación directa de un sexenio de corrupción, ocultamiento y tenor, porque en el régimen de López Portillo se encumbró el gangsterismo policíaco y México hubo de sufrir la legalización secreta del narcotráfico, la tortura, el rabo y el fraude multimillonarios, cien mu millones de pesos. El control de la prostitución, la extorsión en todos los órdenes, el asesinato, los crímenes masivos y un largo y vergonzoso etc. Lo negro del negro Durazo la más estrujante denuncia del México corrupto. José González. Lo negro del negro Durazo. Dedico con toda mi estimación y respeto este modesto trabajo a mi gran amigo, e inmejorable periodista y hombre sin tocha Don Juto Scherer García, SHT cuya ayuda y consejo este esfuerzo no hubiera visto la luz pública. A mi esposo ma. Etena Martínez de González, rogándote su perdón por habería expuesto a tantos sufrimientos, sin sabores y carencias, oío cánteseme escribir este libro. A mis hijos. Pepe. Ma. Ejenay Vanessa la más chiquita, quien a pesar de su corta edad siempre me animó a seguir con este esfuerzo, rogándole su comprensión. Ya que cuanto más conozco a tos políticos y funcionarios de nuestro país más quiero a mi perro. ASG no solamente un libro, va mas agua. Es ante todo la denuncia u que esperamos tomen en cum y as autoridades competentes de lo que en un país gravemente atacado por la corrupción, como es el nuestro, puede hacer un funcionario público desde la más absoluta impunidad. DJ 97 dólares a 1982 estuvo frente a la Dirección General de Policía y Tránsito del Trito Federal, Arturo Dureza Moruno. Durante ese tiempo amasó a base de robos, atracos, fullerías y todo género de delitos una fortuna que, como sus crímenes, R.T. Aúlla alucinante. Hombre casi analfabeto, que difícilmente hilaba una frase en Nico Ented tuvo como buena estrella la amistad casi incondicional de José López Portillo cuando éste era presidente de la República. Con tal padrinazgo no conoció límites a sus excesos. Sus frecuentes exhibiciones de prepotencia y poderios y no hubiesen sido insultantes resultarían risibles. Recordemos tan solo el complejo aparato de motocicletas, automóviles con guardias de seguridad y hasta helicópteros que este siniestro personaje exhibía en sus correrías por la ciudad capital. Extí lectura de las páginas escritas por José González González, quien fuera su jefe de ayudantes, nos llevan del pasmo en la ira y de la ira a la sensación de vómito. Resulta imposible imaginar siquiera a un ser humano tan bárbaramente corrompido como lo fue y lo es este general de división, de banqueta y de dedo. Pero, lo verdaderamente grave no es que exista un hombre o hombres como Durrazo. Lo terrible, lo amenazante para todos yos mexicanos, es la existencia de un sistema político y de encubrimiento como el que permitió que turnáramos ese jefe policiaco. No se puede afirmar que el comportamiento de Durrazo haya sido el producto de una súbita corrupción. No, no es así en los inicios de la campaña que coma candidato a ta presidencia llevaba a cabo López Portillo en el año de 1975, el responsable de su seguridad personal era Arturo Durrazo. Ya en ese entonces personas cercanas al que después fuera presidente le informaron que corría fama y que existían pruebas de que Durrazo era un destacado narcotraficante. Se habló de la inconveniencia de que tal hombre fuera de las confianzas y depositario de parte del poder del que sería crexidente. López Portillo dijo que reflexionaría sobre el asunto y, por algún arcano desconocido por todos, no tan sólo no lo despidió sino que lo nombró jefe de la DGPT, en un acto de plena condeo en. Pero esa frivolidad nos ha resultado enormemente cara. Los ciudadanos comunes y corrientes, esto es, los pobres y sin influencias, vivimos seis años a merced de una policía que por presiones de Durrazo se convirtió en una banda de delincuentes. Quien fungía como responsable de la seguridad de los habitantes de TACAPITAL era un connotado gánster, un hombre con una insaciable sed de dinero y de poder, no podría alegar inocencia ni candor ninguno. López Portillo respecto a lo rufienesca que resultaba Titorx, Ignacio y Ángeles, ambos APL y Vido González, por tenor, familiares establecidos son México quisieron venir a radicar hasta Buena Tierra en. Y sin Aplrum las que iban a Inclú que se, decidieron llevar a cubo ese proyecto. Sin envahido, primero Luby. Tonteuro irse y Francia y radicar allá un tiempo, mi padre trabajó de niñero para reunir y... Me vó suficiente. Mientras tanto, nacieron mis hermanas Mercedes y Puctío en los Pirineos, es decir, y cruzareas mineras de Francia. Estoy hablando de el primer Tauyodolo Samia Venies y Osea, Ruando Europa seguía el Asia de la gran masacre que en Eta Primera, y en la Mundial, donde murieron tantos seres humanos. Ya con dinero suficiente, mis padres hicieron el viaje y se trasladaron a Torreón, Coahuila, pues era el tiempo de la jaúja del algodón y había mucho español en dicha ciudad. Ahí precisamente se estableció mi familia, y con ayuda de nuestros pariente, mi padre abrió una cantina. Conocí la muerte desde muy niño. Yo creo que mi destino ha sido al enfrentarme con la muerte desde muy pequeño, pues cierto desgraciado día, cuando mi padre salía de su taberna, le llegaron por atrás y a Mansalva lo asesinaron de una puñalada, sin darle tiempo a defenderse. Yo creo que ahí se sembró en mi alma el desprecio por la vida de los demás y mi afán de desquite. Ese drama ocurrió precisamente cuando tenía un año de nacido, o sed que puede decirse que ni siquiera. En ese ambiente de privaciones, de carencia absoluta de lo más elemental, se desenvolvieron los primeros años de mi vida. Mi madre, gran conocedora de la cocina española, tuvo que emplearse como cocinera en algunas casas de asistencia o en pensiones públicas, especialmente para españoles, donde se les daba como abonados casa y los tres alimentos. Al no ver mi madre futuro en la provincia para mis hermanos y yo, tomó la decisión de radicar con nosotros en la capital de la república, donde también consiguió trabajo de cocinera. Me rompieron la quijada. Cuando yo tenía u años de edad llegamos a México y al principio mi madre sufrió bastante para colocarse, incapaz también de mantenernos unidos. Carecíamos de lo más indispensable, y mis hermanos y yo debimos repartirnos entre varias amistades o se en que crecí sin un afecto paterno. Mis hermanas se emplearon como sirvientas y mi hermano y yo trabajamos en la panadería una única de Guerrera, y luego en la llamada Campo Florido, ubicada en la colonia de los doctores. Teníamos que madrugar, lo cual es un gran sacrificio cuando no se tiene la costumbre. Tener que sufrir el frío de invierno y la escarcha. Pero ni modo, había que vivir. En las panaderías trabajábamos de dependientes, o sea que recibíamos el pan de los caoneros, lo acomodábamos, repartía más los canastos para ellos distribuidores, que se los llevaban en bicicleta y después atendíamos al público. El trabajo nos ocupaba de las 4 de la mañana a las 10 de la noche, en que se cerraba la panadería, con una hora para cada alimento. Cero sea que aquello era tremendo. Por ser el más chamaco de la familia se me tenía la consideración de permitirme asistir a clases en el Centro Escolar Benito Juárez, donde también estudiaron José López Portillo Luis Echeverría Alvarea, Arturo Negro Durazo, desde esos arios ya le aplicaban el apodo del negro por razones obvias, y otras personas de mucho nombre. Dicho plantel estaba donde hoy se encuentra el mull familiar Juárez y can anterioridad del Estadio Nacional. Donde concluí mis estudios elementales fue en la escuela primaria Manuel López-Cotilla, situada en la plaza Mirraval Leve de la Colonia Roma. Para poder asistir a mis fiaces, el dueño de la panadería, el vasco don Pedro Irigaray, me vendió una bicicleta que me descontaba de mi sueldo. Así llegaba rápido a la escuela y de ahí aliaba O. Cierta vez este señor, que era un abusivo con luz a la barba, me quebró taquijada por una discusión sin importancia, relacionada con mis labores. Desdoé dolarse momento, rompí con tas panaderías de por vida. Como primero es ser y luego tamanera de sor, me dediqué a la labor de revendedor de boletos, en la ya derruida plaga de toros tiltoreo, doix condesa. Pero en esa actividad no lo esbozor y cantar, sino que había que formarnos desleía noche anterior, comprar tos boletos y revendiolos al día siguiente, la cosa era arriesgada me sabía que huirle a ta policía, porque si te agarraban, te quitaban boletos y dinero. Así que a veces era de balde la malpasada. Abordó la reventa para completar los gastos de estudiante de bachillerato, cosa que ni de hacer debido a que nos cayó, como llovido del cielo, un buen mexicano, el ingeniero Jacefabela Ramírez, quien se casó con mi hermana mayor Mercedes, que contaba con 15 años de edad. Nos llevó a vivir a todos a su casa, excepto a mi hermano, que siguió trabajando en tas panaderías. Así pude concluir la secundaria y la prepárate. Ría, habiéndome ayudado con lo que ganaba cuidando carros y trabajando en ta plaza de toros. Luego de terminar mi prepa, entré a la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, carrera que trunqué porque contraje matrimonio en primeras nuchas. Apenas tenía 18 años cuando nació mi primer hijo llamado Pepe, igual que yo, lo que me obligó a buscar un trabajo formal. Veía época en que más desprestigiados estaban dos choferas materialistas oratroquilladores, Bustalíos y Broniludós, lube que dedicarme a ese trabajo, pues fue lo primero que encontré y había que vivir. Así daré 8 años y me percaté que mientras más grande era el camión, más se pagaba. Por eso me especifico en el Niano Jotra y eres en la carreteba. Es ahí donde se endurece el carácter y donde Z tiene uno que rifar con el más valiente apuntado. Puñetazos, lines y desempeño ocupe diversos puestos, principalmente en la Cepsa, ahora con Azupo, a donde llegue incluso a ser jefe. Con el propósito de mejorar mis ingresos, orné cursos de capacitación en la Godrich Euskawí, donde prendí fabricación de llantas y sistemas de vulcanización, y en la Waterkide, donde INE impartieron un curso sobre equipos contra incendios. Después de eso, alguien me propuso hacer rutas para la venta de loche a domicilio, a lo cual la gente no estaba acostumbrada y le tenía desconfianza. Prefería ir por ella al expendio al establo. Para cumplir con este nuevo trabajo conseguí un Carrot Lutzon modelo 1942 que estaba hecho una auténtica carcacha. Era una disque convertible y cuando llovía se le colaba el agua por todos lados. Así que llenaba la cejuela con tas botellas de leche, pero como el cano estaba dado a la tristeza, en ja casa de mi hermana, que vivía en Ciudad Jardín, Tía Pan, diariamente tenía que hacer talaea. Cierta vez cambié yo solo el diferencial. Me vigilaban insistentemente. En la esquina donde yo reparaba mi vehículo se detenía un ostentosísimo carro pacart. Aunque me sentía observado, no me importaba y seguía dándole a la talacha. Una de tantas veces, precisamente cuando yo cambiaba el diferencial de mi 26 carcacha, se bajó del pacart del chofer del señorón al que punto transportaba y me dijo. —¡Oiga, ahí le hablan! Yo pensé que me querían para algún mandado, y al llegar ante ese personaje, me dijo. —¡Oye güero, ¿eres mecánico?! Le contesté que no, que lo hacía por necesidad. Reviró con. —¿Cuánto ganas, en qué trabajas? Le respondí, y entonces me preguntó si quería ganar tres veces más, sin tener que ensuciarme y hacer ese tipo de trabajo. —Y le dije que sí, debí el papel de estraza, el señorón aquel tenía confeccionado un bloc que colgaba del asiento delantero. También había un lápiz que colgaba de un hilo. Anotó algo, firmó, me extendió el papel y me dijo que lo fuera a ver al departamento central, firmaba como Ernesto P. Uruchurtú. Ahí till ese momento, yo ignoraba quién era señor que me había estado observando durante tantas tardes. —Un cañonazo de veinticinco cero 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 pesos. Al otro día, limpiecito, pero de esa marca y pantalón vaquero, fui a verlo a esa dirección, que era nada menos la regencia de la ciudad. Yo dudaba que ahí fuera la cita, pero al ver ese papel de estraza, el empleado de la receptoría supo de qué fe trataba. Entré al despachón del licenciado J. Uruchurtú, y al verme le dio bastante J. Rusto. —Me saludó y me efectuó. —Samente y luego oprimió un timbre para irruir al contralor Eduardo Viesen, a quien le dijo que iba a hacerme cargo del puesto de supervisor mecánico de la contrataría general del departamento central, para la fiscalización de los tuyeres generales del mismo departamento. Tan amolado me dio el contralor, que en principio dudó que yo fuera a ocupar ese cargo. —Pinche güeroj te ves muy jodido. A ver, que te den 25 000 pesos de ese tiempo, hagan cuentas. Quiero que te compres trajes, corbatas, camisas, zapatos y lo que necesites, pues quiero que mañana vengas de pura lila asterisco contra barra. Y tome dijo Uruchurtú ante su secretario particular, quien me dio, por orden suya, la cantidad mencionada, y agregó. —De todo lo que hagas me vas a tener que dar un informe diario, pues de lo que se trata es que se evite el robo de las refricciones, que las reparaciones estén bien hechas y agilicen los trabajos, ya que hay muchos vehículos de low-pull-tamping. —Toy inactivos. —He usado a mi servicio Autotramionot Aquain último modelo, U. —Y 7, que era Cobla que me desplaza. —Pinía todos lados. —Así 30 prendía a todos aquellos que antes no me rinjaan. —Tle mediocre. —Fue mi turno do 23 bajar muchos humos y puse a mucha gente en su sitio, abandonándolos en el fango de la envidia. —En mi nuevo cargo apliqué torios mis conocimientos de ira y lucro, lo mismo que los cursos que había tomado sobre vulcanización y fabricación de llantas. Con baso en ello, restruclinré todos dos talleres del departamento, incluyendo la instalación de una planta de renovación de llantas, en la que pudieron aténdeme hasta Troleus. —A mi mismo, obtuve en la Contra Ioría otros conocimientos y gracias a DIO, fui nombrado delegado, contador fiscal, jefe de supervisores, jefe de servicios de la Contra Ioría y, por último, jefe de la Oficina de Vehículos y Combustibles del propio departamento. Cuando por causas conocidas el licenciado Uruchurtu dejó el departamento central en 1967, y dados los conocimientos generales que yo tenía sobre la Contra Ioría, por recomendación del general de división don Antonio Nava Castillo se me nombró ayudante personal de general brigadier reunió Vega Amador, quien fuera de Virrector General de Tránsito y, posteriormente, jefe de Policía y Tránsito del Distrito Federal, además de ocuparé, cargo de su ayudante peisonal pistolero fui jefe de un grupo especial. Muy especial. Para ese, rabajito de despachar cristianos al otro mundo, descubrí que había aprendido el manejo de las armas cuando dentro de la Contra Ioría tuve que hacer delicadas investigaciones, debido a las cuales Uruchurtu incluso tuvo que dar de baja a varios de sus amigos, como por ejemplo a don Pancho López Palafox y a Carpio Mendivi, quienes controlaban a todos los pepenadores de esta ciudad, con el propósito de vender la basura, una vez seleccionada, a las industrias, labor que realizaban los propios pepenadores, a los que se les compensaba con cantidades inrimas, opinen ustedes. Por una tonelada de bajura yo fuera de vidrio, hueso, papel, etc. con la que llenaban un camión, les pagaban como cien pesos de los actuales, 1983. Era un verdadero abuso contra esa pobre gente que vive en el lodo y la inmundicia, el precio que pagué por defender al débil fue alto. Me propinaron una golpiza en toda forma, tumbándome casi todos los dientes de enfrente. Ese fue el precio de la Prime, ra diligencia escabrosa que efectuó contra funcionarios. Los de este caso ordenaron a sus pistoleros eliminarme. Los siniestros sujetos me interceptaron cuando crucé en mi auto la calzada de Taviga. A la altura de IJ y Columnia 20J, se me cerraron e inmediatamente se bajaron y me dieron una golpiza despiadada. Me hicieron heridas contundentes con sus armas, me patearon y si no pudieron matarme, fue porque se percataron a tiempo de que una patrulla se aproximaba. Así que se dieron a la fuga. Sin embargo, creo que pensaron que ya me habían eliminado. Pero esta humilde persona, todavía tenía que dar mucha lata. Estando todo golpeado y más muerto que vivo, fui reconocido por los patrulleros, pues para esos días ya era yo un funcionario muy popular. Trataron de conducirme al hospital para recuperarme. Les agradecí el detalle, pero me opuse, prefiriendo que me llevaran a mi casa pensando que los gatilleros que ya me habían dado por difunto se percatarían de que estaba encamado, y quizás pretendieran rematarme. Uruchurtu se enteró de la golpiza que me propinaron, e indignándose por el atentado dispuso que se me dieran las seguridades del caso. Así pues, sobrevino el cese fulminante de ese par de funcionarios que buscaron mi liquidación a pesar de la amistad que los había unido al regente. A fin de evitar otra golpiza y para que no me agarraran distraído, con varios compañeros de ir abajo, entró ellos el doctor Carlos Lío y Salazar, puse un stand de tiro en Ja Calle de Chimac Popoca número 100, donde en ese entonces se encontraba el batallón motorizado de la policía, las patrullas. De esa forma, me inicié en el conocimiento de las armas y las prácticas de tiro. Desgraciadamente, como josplanistas natos que desde el primer contacto con el piano saben para qué nacieron, así yo me percaté que tenía una puntería natural, pues acertaba casi en el momento de desenfundar, casi sin necesidad de apuntar mi destreza con el cartillo, o en mi formación como hombre de armas, no pasó desapercibida para muchos políticos. Por eso se me nombró ayudante personal, putolero, del general Renato Vega Amador, con quien además formé un grupo de investigaciones especiales de la jefatura de policía, encausado a resolver los problemas suscitados por el movimiento estudiantil de 1968. Por supuesto, actuamos en la plaza de Tlatklinco, donde la represión de gobierno fue brutalmente violenta y cobró cientos de víctimas. Debido a mi trayectoria como gadlitro, se me comisionó para organizar ese grupo de camoibis las profesionales conocido como los halcones. Primero fueron cien, pero después se le heredaron al departamento del Distrito Federal y llegaron a ser 1-0-0-0, aunque para ese entonces si retaban fuera de nuestro control, los comandaba el coronel Díaz Escobar, quien en esos días era director de los servicios generales del DDK, ya que todos los mexicones cobraban su sueldo en las nóminas de limpia, parques y jardines. Así pues, llamando a las cosas por su nombre, participé en la matanza de Lía Teloleo y con mi negra mandé a varios sujetos al otro mundo. Licipé asimismo en otros enferremamientos de la época, donde había que tener los pantalones bien y la... Posteriormente, dada mi PRCP oración de Galillero, al entregar la jefatura de policía C, General Renato Vega Amador, se me nombró jefe de ayudantes del presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados y responsable de la seguridad de la XLTLLL legislatura de la misma Cámara. Luego fui responsable de la seguridad en la campaña política para gobernador de Guanajuato, del licenciado Luis Unel Duoyne. Al concluir dicha misión, en tanto tomaba posesión de la gubernatura dicho personaje, me nombraron secretario auxiliar del oficial mayor del DDF, el ingeniero Renato Ben Alvarado, hijo del General Vega. Y a los cuatro meses, jefe de ayudantes de, gobernador electo del estado de Guanajuato, o sea licenciado Luis I. Ducon. Una libra esterlina cuatrerismo, abigeato, dejaba muchos billetes a los grupos que lo practicaban, y como dicho delito estaba en todo su apogeo por esos días, me nombraron jefe de la policía fiscal cañadera del estado de Guanajuato, luego de varios enferremamientos logré terminar con el problema, habiendo tenido en mi corporación tres difuntos, aunque a las bandas de delincuentes les matamos nueve hombres, logrando también muchos detenidos. Por cierto que en Guanajuato se castiga el abigeato como si fuera homicidio calificado, es decir con cuarenta años de cárcel. Por eso es que se defienden también los vatos. Igualmente logré interceptar contrabandos de armas en campos de aviación ilegales ubicados en la entidad, así como muchos contrabandos de drogas heroicas y alambiques clandestinos. Entre otros delitos también detectamos la falsificación de vinos, de la casa Domecq, con mezcal de panela fabricado en la sierra. Esto lo hacía el representante de dicha firma en el estado, asociado Cotí el capitán Vega y otros de menor importancia pero de igual peligro. Reencuentro con E.I. Negro Al tristemente celebré Arturo Negro Durazo Moreno. O volví a encontrar precisamente cuando yo ocupaba el puesto de jefe de ayudantes del gobernador Luis H. Ducolín, es decir, cuando iniciaba su campaña política por Guanajuato el entonces candidato a la presidencia de la república, José López Portillo. En las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, Ducolín y López Portillo sostuvieron una charla amistosa con los estudiantes. El negro acompañaba a el candidato, y este a su vez se hacía acompañar de un gran amigo y estupendo militar, hoy general brigadier por su trayectoria, en ese momento era coronel, Rodolfo Robles Vivella. Al verme, Durazo me dijo. ¿Qué uvas pinche flaco, qué estás haciendo por este pinche rancho? A lo que le contesté, en el mismo tono. ¿Y tú, comandante de cagada, qué chingados? Y me respondió que por ser muy buen amigo de José López, Portillo desde la infancia, el candidato le había encardado su seguridad personal durante la campana, el negro añadió que al terminar ese trabajo ocuparía un hueso muy importante dentro del próximo gobierno. Al oír esto de inmediato pensé. Pobre de México, por eso andamos como andamos. Me indicó que posiblemente sería director general de aduanas, pero fuera lo que fuera, en cuanto yo supiera su destino por la prensa, sin mayores aclaraciones me presentara con él para trabajar juntos. Ya mencioné que al negro Durazo lo conocí desde mis años adolescentes, pero quisiera dar una versión más precisa de cómo era en esos lejanos ayeres. Retrata de Durazo El negro Durazo era un verdadero gandalla, siempre de muy bajo nivel económico y nula formación intelectual. Tenía funa de golpeador, pero ni siquiera a pistolero llegaba cuando lo conocí. Le servía de guardaespaldas a uno de los más grandes zampones que se han dado en México, a quien por diversos delitos se le encarceló junto con Hugo Zero una vera en el Palacio Negro de Lecumberri. Su nombre? Manolo Prieto. Durazo siempre quisa esconder su incierto origen, por lo que jamás mencionaba el lugar de Onasemiedlo ni su ascendencia familiar. Nunca vivió con su familia ni se le conocieron parientes cercanos. Siempre Eitaba Sioto y vivía en una modestísima vecindad destartalada, encajonada en la cerrada de Antonio Maceo número 43, en Tacubaya, Distrito Federal. Vivía prácticamente en Jamisería, corriendo la suerte de los perdonavidas a rabaleros en sitios de rompe y rasga. Su ambiente siempre fueron los seabarreluchos y los salones de baile populejieios, donde se preciaba de ser el mejor deseo a un tonero el que golpea a traición, del país. Y es cierto, porque no era honesto para pelear, siempre fue lo que popularmente se conoce como Gandaya, es decir, un barbaján. Con él había que estar siempre a las vivas, pues aunque aparentemente fuera uno su amigo, en cualquier momento podía agredir en forma cobarde y ventajosa. En virtud de esos atribuyos, el señor Manolo Prieto lo tuvo a su servicio durante mucho tiempo y le cobró afecto. Frecuenté al negro porque antes de que Manolo fuera detenido y procesado por los delitos que vaya cometido, este iba al domicilio de a mamá de Manolo Fabregas, Manuel Sánchez Navarro Schreyer, o sea de la extinta actriz de origen, judío Tandy Schreyer. Su hija Virginia y otra joven de nombre Irene, que fue mi cuñada, eran amigas de Manolo Prieto, yo andaba por ahí, sí que me relacioné con el señor y su guardaespaldas. En ese trabajo, el negro durazo funcionaba nada más para trabajos sencillos. Choker, mensajero, sacmaloras, etc. O sea que al servicio de Manolo Prieto ejercía labores muy modestas. Posteriormente, ya con Manolo Prieto en la cárcel, me enteré que el negro había conseguido un trabajo de matasellos en una administración de correos, colocándose después como empleado modesto en un banco. Si mal no recuerdo, fue en el de comercio. Quizás por esa proximidad que tuvo con el dinero en su juventud, le agarró tanto cariño. Cuando trabajaba en esos menesteres vivía con un gran amigo, Enrique Rusias Leal, con quien incluso intercambiaba los únicos trajes que ambos poseían. Así no iban al trabajo siempre con la misma ropa. Compartían también los sueldos que devengaban por partes iguales. Pero cuantió el negro durazo se encumbró, con su característico despotismo lo único que le concedió a su amigo del alma fue el grado de mayor habilitado, degradándolo al poco tiempo como teniente de la Dirección General de Policía y Tránsito. Hasta la fecha el buen amigo Ruelas Leal desempeña ese puesto en la Oficina de Inspección General de Policía. Con el tiempo, el negro logró ingresar en el engranaje del gobierno como inspector de tránsito durante la gestión del general Antonio Gómez de Clasco, siendo su pareja en dicha función el agente Miguel Armentía, actualmente mayor y segundo comandante de la Brigada de Motociclistas. Más tarde, encontré al negro en la recién fundada Dirección Federal de Segundad, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Ahí fue aceptado por sus dotes personales. Después pasó a servir a muchos funcionarios de la época, va a tallegar a negra gente de lo Policía Judicial Federal. También te hizo aigelán. Ya para entonces tenía ciertas dificultades con los hermanos Arturo y Hugo Izquierdo Ebrard, los famosos asesinos del senador Ángulo y reconocidos gatilleros en el mundo de Lampa. Una libra esterlina negro se había casado precisamente con la hermana de estos pistoleros y luego la había abandonado. En muchas ocasiones me tocó estar presente cuando varios amigos mutuos lo alertaban. Ponte buzo caperuzo porque ahí andan los izquierdo, no te vayan a poner en la madre. Ya para entonces, Durazo andaba con una chica de Chihuahua llamada Silvia Garza, por cierto que mientras el negro iba a Oscoates nos la pasábamos bebiendo como Cossacos en varios cabarets como los Globos, el Terraza a Casino, la Fuente, la Concha y otros más, Silvia Garza lo esperaba afuera en ese carro. Durante ja parranda alguno a veces le decía, «¡Oye, ¿por qué no subes a ja vieja, no ja dejes en ex coche de aperro!» Ajo cual, el negro contestaba con su peculiar estilo. «No que, pinche puta, que se chingó a la cabrona. Si le conviene que espere, y si no que se vaya a chingar a su perra madre». Esa señora con el correr del tiempo y para mi toca sorpresa resultó ser la respetabilísima Silvia Garza de Durazo, quien de hecho se convirtió en la manda más dentro del UDGP del Distrito Federal. Para muestra un botón. Durante su gestión la señora colocó en PUE.sl puntos muy especiales donde se recaudaban ilegalmente grandes cantidades a un sujeto de nombre Isidro Valdés Norato. Hasta antes de trabajar en la poquicía, las únicas actividades de este señor habían sido regentear cabarets y la trata de blancas en la frontera. Otro dato. Su esposa era amiga íntima de Silvia Garza. Pues bien, entre otras cosas, la esposa de Durazo le consiguió a Valdés Norato el puesto de director general de servicios al público de JVGPT. Esa dependencia abarca las oficinas de antecedentes penales, licencias, control de vehículos, perritos de revista de taxis y camiones, etc. De esta enumeración puede deducirse lo que sacaba de dinero eso individuo, a quien por cierto el negro odiaba, a pesar de todo, Durazo nunca y o pudo perjudicar, aunque ganas no le faltaron. Y esto fue herví porque lo protegía la que, ya para entonces, era la patrona de todo. Sirvió a los Trouillet. Ya como agente de la Policía Judicial Federal, dependiente de la Procuraduría Federal de la República, debido a los contactos que siempre turó el negro con los traficantes de drogas del país, rápidamente ocupó la comandancia de dicha corporación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En dicho cargo se dedicó a servirte a políticos y con notadas personalidades para introducir gran, descontrabando salpata. Entre esas personalidades se encontraban dos miembros de la familia Trouillet. Así, el afamado magnate Don Carlos siempre lo protegió, usando para ello sus influencias y su Dine, Ro. Le pagaba espléndidamente por sus aptitudes tan especiales. Y, humilló a Fidel y al Che. Antes de cambiarse a la Dirección Federal de Seguridad, Durano intervino en la detención y calentada de Fidel Castillo Rus y Ernesto Che Guevara, a quienes golpeó brutalmente. Este tra. Bajo lo realizó con mucho agrado, pues abusar de ellos detenidos indefensos era una de sus especia, ejdades. Les propinó un tulpa a manos llenas en forma salvaje, inhumana y despiadada. En medio de risotadas y como si hubiera hecho una gracia, siempre se jactó de haber vejado a ellos dos personajes. Decía que les había metido un palo de escoba por el ano. Un día me comentó, pinche flaco, hubieras visto, hasta josojitos se les botaban a los cabrones y la cerilla se les salía por las orejas. Entre tragos de alcohol y pericazos de coca, lo contaba como si hubiera hecho algo digno de aplauso. En una ocasión, cuando ya era titular de policía y tránsito e íbamos en pleno vuelo, me dijo que si alguien secuestraba el avión y lo desviaba a Cuba, mejor se cortaba las venas en el trayecto, pues sabía lo que a ella le esperaba. Estaba convencido de que tenía una cuenta pendiente con Castro. Me contó que entre las torturas que les hizo al Che y a Castro en la cárcel de Sadi Camoz de la DFS, estuvieron los toques eléctricos en los testículos con macana electrónica, para arriar ganado, así como las famosas pololeadas, que consisten en desvestir por completo al detenido, de en darle los ojos y amarrado con firmeza a una tabla, la cual queda en la orilla de una pileta de agua. En dicho recipiente se va introduciendo al individuo, hasta el grado de que está a punto de quedar ahogado o asfixiado por no respirar. Do la pileta sacan a la persona, la reviven dándole bebidas fuertes como tequila, mezcal o alcohol de caña, y si al recobrar el conocimiento no dobleve declara culpable, do la revuelve a reanudar el procedimiento. Hay casos en que basta que apliquen los toques una vez para causar esterilidad de por vida. ¿Se imaginan al negro echándose unos quiebres al ritmo de un danzón nada menos que con la escritora Margarita López Portillo, cuando ésta era una muchacha? Pues así fue, sucede que Durazo frecuentó mucho a ta familia y López Portillo que entonces no era tan connotada como ahora, al gado que llevaba barra a las muchacha Margarita y Alicia a los tugurios que él acostumbraba frecuentar, como el chamberí, el pigaile, el maricel, etc. Liso nadie me lo contó, y vi personalmente, pues también me encantaba valir. Y por ello asistí a esos lugares, recuerdo especialmente, los clásicos concursos de Baije. A los ganadores los premiaban con un cartón de cervezas y días, para el caballero, y un cmedias de empijón, para la dama, que eran el último el arido de la moda, el negro se la sacaba asterisco uno en jadanza, y ambos, el idona Margarita, reventando el talonazo llegaron a ganar varias veces los envidiados premios, Alicia también se defendía en la pista y llegaron a dominar los ritmos tropicales de la época, principalmente el danzón de ridas asterisco asterisco, pues esa melodía nadie se la ganaba al neo, a Margarita la escritora, un se fascinaba también la música caliente. Después vino el swing y demás ritmos americanos, pero siempre destacaban con la música tropical tija época. Guaracha, rumba, con ma, y son. El mambo no, porque llegó muy tarde para nosotros, aunque realmente este ritmo no nos convenció porque no era baile de inspiración. Lo que brillaba era el dañarán, en el cual uno ni se movía, la chica era la que debía bailar alrededor del varón. Pero eso sí, respetando el ritmo que uno le marcaba. El hermano de estas chicas Margarita y Alicia, o sea José López Portillo, nunca le reclamaba al negro, ya que éste siempre lo protegía de tos problemas en que aquel se metía. El negro defendía de sus broncas a José y a otro amigo de ambos, Luis Echeverría Álvarez, a cambio de que lo dejaran copiar en los exámenes, porque siempre fue muy malo para los estudios. Como ya lo hemos dicho, el negro Durazo fue muy bueno para los mamporros al estilo Tides Contón y un pésimo estudiante. La casita de Durazo Por esos lejanos anos, el negro comenzó a construir su modesta casita de y kilómetro 23, 5 de la carretera México-Cuernavaca, en donde adquirió, por conducto de sus amistades influyentes, 10 000 metros cuadrados en el predio de un cerro, retirado a más de 1 000 metros de la carretera, donde había que entrar por una brecha. De esto me enteré, porque el negro, sabiendo que yo era amigo de Tommy Nava, hijo del general Nava Castillo, quien era jefe de la oficina que concedía las autorizaciones para las tomas de agua en el Distrito Federal, era la regencia del general Alfonso Corona del Rosal, aprovechando esta situación me dijo. Oye pinche flaco, tráete a ese Tommy porque quiero construir unos cuartitos, y aquí el agua está de la chingada para conseguirla. Voy a traer buen vino, coquita de la buena, putitas, y a ver si lo convencemos para que me autorice mi tomita de agua. Luego de una pequeña orgía a campo abierto, con todo lo prometido y teniendo a nuestros pies la hermosa ciudad de México, el negro logró su propósito. En mi vida me imaginé que esa pequeña propiedad pudiera, el día de mañana, estar ocupada por instalaciones que costarían más de 10 millones de pesos. Para el negro, ese momento fue clave, pues se le fijó el capricho de construir ahí un castillo, cosa que logró, como es público y notorio, pero sin medir las bajezas ni las miserias humanas de las que tuvo que valerse para llevar a cabo sus planes. Logró lo que se propuso pero ¿a qué costo? Al precio de la ignominia y la degradación de cientos de hombres que estuvieron a su mando. Recordando la promesa que el negro me hizo en Guanajuato ante un testigo de calidad como el general Rodolfo Robles Livewa, en cuanto me enteré de su designación como director de policía y tránsito del Distrito Federal, inmediatamente renuncié a mi cargo de jefe de la Policía Fiscal Ganadera del Estado de Guanajuato y me trasladé a la Ciudad de México para presentarme ante él. Pero, con gran sorpresa de mi parte, al llegar a la ayudantía de su despacho me topé con más de 50 sujetos que no conocía y quienes impedían hasta el paso del aire. Así que no pude entrevistarme con el negro ese día ni los 15 siguientes. Posteriormente logré ver a uno de sus ayudantes principales, de apellido Sicaldi, al que conocía por haber nido agente de la Policía Judicial Federal. Él me dijo. Mira pinche Pepe, mi general Durazo me comunicó que te vayas a ver al arquitecto Roseu de la Lama que fue nombrado secretario de Turismo, para que le formes su equipo de seguridad. Como tenía la imperiosa urgencia de trabajar, y además ya había colocado a varios de mis compañeros con ese funcionario, no me quedó más remedio que ir a verlo. Dada mi fama de buen gatillero, el arquitecto Roseu me aceptó de inmediato como jefe de ayudantes, cargo que ocupé de diciembre de 1976 hasta noviembre de 1977. Fue entonces cuando un gran amigo que en ese momento influía bastante en las decisiones del negro, el teniente coronel Francisco Sánchez Torres, me habló de la conveniencia de integrarme al equipo de Durazo Moreno, a lo que accedí con buen disposición, sobre todo porque consideraba que el negro era mi cuate, y creía poderme identificar con él plenamente. Sin embargo, me esperaba otra sorpresa. El día que fui a verlo con el propósito de reingresar a la policía del Distrito Federal, el negro fierra o quedó murando despectivamente, y dirigiéndose a su secretario particular, el coronel Cabrera, le comentó. Oye, pues creo que a este pinche flaco si lo conozco. Es cabrón. Mándalo a la oficina de inspección general. Y así fui integrado a esa dependencia con mi antigua grado de capitán, pero esto solo duró hasta el 29 de agosto de L97 y contra barra cuando Durazo tuvo grandes dificultades internas, principalmente con un coronel de la policía apellidado Corona Morales. Resulta que por puntada el negro ascendió a este hombre al grado de general, junto con el también coronel menaurtado, solo que esos plazas no existían en la nómina presupuesta de la dirección de policía y tránsito. Por ese motivo se vio obligado a degradarlos nuevamente a coroneles, vamos dono anda en burro. El problema consistía en que Collona Morales, policía de carrera, hombre íntegro y con mucha vergüenza profesional cosa de la que no me cabe duda, se negó a aceptar la degradación por considerar Jaú una auténtica burla. Entonces el negro, con su acostumbrada y arbitraria forma de ser, trató de mandar con cajos destempladas al coronel sin pensar que éste, dado sus atributos de hombre con suficiente dignidad y valentía, le respondería debidamente, llegando incluso a sacar la pistola y a Magario en su propio despacho, sin que nadie de los que rodeaba al negro hubiera tenido, el valor de impedírselo. El asunto le produjo un tremendo pavor al negro y recuerdo que alguien comentó, F.J. Miedo no anda en burro, este fue motivo mis que suficiente para que, al enterarse Pancho Sago un vaca de la mague con tamaño pistolón, le comentara a Durazo. —Patrón porque así le decía, ¿pa' qué se expone usted? Aquí hay un cabrón huevudo que usted conoce muy bien, y que nunca permitirá que ningún hijo de su chingada madre se atreva a amenazarlo, por muy chingón que se crea. Me refiero a... Pepe González, al que usted mandó a la Oficina de Inspección General. En ese momento, fui llamado al despacho del negro, quien me dijo. —A partir de esta fecha te quedas aquí conmigo, cabrón, como mi ayudante personal, jefe de mi seguridad y la de mi familia, porque esta bola de putos no sirven más que para chingadas madres. De ahí en adelante no me volví a separar del negro ni un solo minuto. Desde las seis de la mañana, en que yo llegaba a esperar lo abudo misilio del kilómetro 23, 5, hasta que se acostaba nuevamente, cuidaba con verdaderos celos sus espaldas. Fue en sí como me enteré de todo y viví el extremo grado de corrupción, prepotencia, despilfarro y podredumbre humana que imperaba en su medio, y que a continuación trataré de dar a conocer. Haciendo cálculos muy conservadores y por primeras providencias, pude apreciar que su despacho, privado y comedor de la DGPT, tenían un costo muy superior a los 20 millones de pesos, entre muebles, alfombras, adornos superfluos y demás. Todo lo cual no estaba de acuerdo con el vetusto y deteriorado edificio, a punto de derribarse, con que cuenta dicha dependencia gubernamental. Un cambio radial que se había operado en el negro fue el trato que daba a sus inferiores. Vacía tal ostentación de su cargo te denotaba una total falta de proporción con la realidad, pues ya se consideraba una especie de semidioso príncipe heredero. Esto de momento me sorprendió, pues yo lo conocí cuando andaba a moladón, o sea que tenía una imagen del negro totalmente distinta y errónea, como pude comprobar al tratarlo de nuevo. Algo parecido me sucedió con el señor presidente López Portillo, a quien yo consideraba una persona vertical y honesta. Pero cual no sería mi sorpresa cuando en los primeros días de mi función, me tocó acompañar al negro a los pinos sin previa cita, no más porque tuvo la ocurrencia de irle a pasar un chisme a López Portillo. Comprobé entonces con cuánta facilidad llegaba hasta el primer mandatario sin ningún protocolo ni nada que se le pareciera. —Esa vez, Lecuatro dijo. —Señor, discúlpeme que le caiga así de golpe, en público le hablaba de usted, y en privado de Pepe. López Portillo le contestó. —Pinche negro, no seas payaso hilo de tu pinche madre. Ya te dije, y te lo reitero, que esta es tu casa a la hora en que se te pegue tu rachingada gana. —Claro que mientras dure ese sexenio, no vayas a venir después, porque te andarán rompiendo la madre. Festejaron ambos la puntada con grandes risotadas, y como yo apenas estaba enianchándome, no me enteré bien de qué se trataba el chisme que le llevaba el negro. Ese poder que inexplicablemente y en mal momento López Portillo le dio al negro durazo, llegó a grada estalca como lo que narró a continuación. —Estando un día en el monumento a la independencia con motivo de un acto oficial, y a fin de quedar bien con el negro, Francisco Zagunbaca, en un gesto muy de su estilo, le dio al negro la siguiente noticia. —Patrón, el señor presidente le nombró a usted general de división. Así que le quitó tas insignias de general de la policía, que consisten en dos estrellas rodeadas de laureles dorados, y le colocó las del ejército nacional, que son tres estrellas y un águila de plata y oro, respectivamente. Estos sólo pueden ser usadas por los generales de carrera de ejército. Prepotente, engreído y presuntuoso, Arturo Durazo los aceptó con mucho agrado y con ello dio motivo para que en dicho acto, el general de división diplomado del Estado Mayor, Félix Calván López, se le arrimara discretamente y le dijera. —Señor director, a mí se me hace que el señor presidente se equivocó con usted. En ese preciso momento llegaba López Portillo descendiendo de su vehículo, ni el negro, ni tardo ni perezoso, tomando fuertemente del broso al general Galván López y jalándolo en forma enérgica, le dijo. —Pues fíjese mi general, que yo pienso exactamente lo mismo, pero a mí se me hace que con quien se equivocó el señor presidente fue con usted. —Pero para salir de dudas, ahorita mismo se lo preguntamos. Ante esa situación entre bochornosa y absurda, el general Galván López se desprendió ridículamente del negro y evitó aproximarse a López Portillo. Entonces Durazo tomó del brazo al presidente, se subió al presidium y se sentó atrás de él. A pesar de la importancia que revestía el acto, ahí mismo le comunicó a López Portillo el incidente. Al concluir la ceremonia, el primer mandatario ya no se despidió del secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván López, pleito de comades. —Yo, Pepe González, cuanto hubiera deseado que ese detalle asterisco apóstrofo el negro se lo hubiera hecho a un señor general con toda la barba, como lo fue don Marcelino García Barragán, quien sin más trámites ni formación de causa en ese preciso momento le hubiera pegado un balazo, para que se dejara de bromitas humillantes. Y en un descuido, chance ya está al propio López Portillo le hubiera soltado otro plomazo. Sin embargo, siendo el general Galván López un militar de espada virgen, o sea el que nunca ha estado en combates, pusilánime y falto de carácter, lo único que se te ocurrió para opacar las tres estrellas y el águila del negro fue inventar que el señor secretario de la Defensa Nacional debía tener cuatro estrellas y un águila. Así, suponía él, iba a diferenciarse claramente del general Durazo Moreno, asimismo, Galván López recurrió a un lujo del general García Barragán, para que limara as perezas con Durazo, ya que, según trascendió en el mundillo de la política nacional, Galván comentó así el incidente. Se siente de la chingada que el señor presidente la quite a uno el saludo. El licenciado García Paniagua logró que el negro fuera a desayunar a la residencia oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de dar por terminadas transcripciones, ya que según comentó. Todos vamos en el mismo tren y servimos a ahí mismo hombre. Para cimentar esa reconcriación, el general Galván López invitó al negro a la boda de su hija en Chihuahua. Durazo, por supuesto, accedió. Para asistir a dicho acontecimiento, nos trasladamos, como era su costumbre, en uno de los aviones. N. Residenciales. Un trago nejutero. Ahí en la ciudad de Chihuahua funquía como comandante del resguardo aduanal un viejo amigo del negro y también mío, apellidado Torres Pita, quien nos recibió en ETA Aeropuerto Local. De inmediata nos proporcionó seguridad, vehículos, alojamiento, coca, obviamente carne para el hambriento, prostitutas, y todo lo necesario. Con el comandante Torres Pita, el negro se pasó horas enteras recordando sus tiempos de gandalía. A la hora del banquete en la residencia del general Félix Galván López, nos presentamos Durazo y yo, quedándose afuera Torres Pita con sus gentes para esperar. Hasta ese momento había poca gente en los jardinas, donde iba a celebrarse el banquete. El negro escogió una mesa y se sentó, se inmediatamente me dijo. Oye cabrón, ya me está haciendo esta chingada cruda. Tríeme un vodka con quina. Fui a la barra, que obviamente estaba atendida por cierne en los del ejército, y pedí lo que necesitaba el negro. Pero el encargado me dijo. Discúlpeme, pero aquí no se sirve nada hasta que llegue el señor secretario de la defensa. Por hoy yo insistí. Hombre, no y a chingue. Una libra esterlina que está solicitando la bebida es el señor director de policía y tránsito del Distrito Federal, invitado especial del señor secretario de la defensa. A lo que el uniformado me respondió. Discúlpeme, yo solo soy tropa y nada más cumplo órdenes. Vea usted al mayor que está en aquel rincón y pídasela a él. En ese momento, el negro me llamó. Óyeme cabronsísimo, pues qué chingados pasa aquí con el cabrón alcohol. Le expliqué lo que había ocurrido, y me contestó. Mándalos a chingar a su reputísima madre y dile a Torres Pita que me mande rápido una botella de uiborowa, unas quinas, unos hielos y unos limones, pero el chinga, que es para ahorita. De inmediato llegó la botella y el servicio solicitado, y procedí a servirle su trago. En ese momento llegaba el general Galván López, mostrando gran sorpresa al ver que yo, ayudante personal del negro, le estaba sirviendo a este su bebida con abastecimiento del exterior, de general Galván le preguntó. ¿Qué pasa, señor directo no lo atienden? A lo que respondió durazo. No se preocupe, general, que ya mandé a traer mi pomo. El secretario de la defensa se sentó en la mesa principal y de inmediato mandó llamar al negro para que lo acompañara en el sitio de honor. Durazo accedió, no sin antes ordenarme. tráete mi botella, mi quina, mi sielos y mis timones, y sírveme tú exclusivamente de lo que trajimos. Así lo hice hasta que terminó el festejo. El general Galván López estaba bastante molesto. Pero así se las gastaba el negro y así acabó aquella fiesta en Chihuahua. Otra trastada del negro. Otra de las jugarretas que Durazo le hizo al general Galván López con el atan de demostrar su poder, fue el hecho de cambiar al general Montelongo, subdirector de policía y tránsito, quien siendo un verdadero militar de carrera, con trayectoria honesta y vida sin tacha, no se podía ajustar a los procedimientos que ya comenzaba a implantar el negro en la dependencia. Necesitaba sacarlo de la jugada. Por tal motivo inventó ante López Portillo que Montelongo era un traidor que pasaba información a la secretaria de la defensa y que se dedicaba exclusivamente a fiscalizarlo, por lo que consideraba que no era conveniente mantenerlo en el cuesto. López Portillo le dijo. Mira pinche negro, vamos a quitarlo, pero para no tener dificultades con el ejército, escógete otro general de carrera militar. El negro pensó entonces en el general Navarro, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Mexicana, hombre muy adicto al vino, de poco carácter y fácilmente manejable. Dura sólo conocía de tiempo atrás, por lo que, pasando por encima de todos los conduchos y barreras oficiales, mandó un oficio al secretario de la defensa en el que le informaba sobre la baja del general Montelongo y solicitaba en su lugar al general Navarro. Pasándose de gentil o de ingenuo según que a verse este caso, ya que no estaba obligado a contestarle a un funcionario de menor nivel, Galván López le comunicó que no era posible acceder a sus deseos, pues la comisión que desempeñaba en esos momentos el general Navarro no podía suspenderse de un día para otro. Esta contestación, que le llegó un sábado, según recuerdo, indignó totalmente al negro Durazo, por lo que me dijo. «Pinche flaco, te preparas mañana domingo temprano a las 7 de la mañana en mi casa, para irnos a ver a López Portillo». Y precisamente eso fue lo que hicimos. «Encontramos al presidente en los jardines de los pinos, vestido de pañiz y haciendo ejercicio. Y el negro, abordándolo sin más trámites, le mostró la contestación de Galván López. «Mira mano, estos cabrones se pasan tus órdenes por los huevos». La reacción de López Portillo fue instantánea. Muy molesto, llamó a uno de los oficiales del Estado Mayor Presidencial, ordenándole que se volteara. Le pidió al militar su pluma y, apoyándose en su espalda, atravesó todo el oficio con su puño y letra, escribiendo. «¡Asterisco esto es una orden!» Después puso su firma con tanto coraje que incluso desgarró el papel. Entregándoselo al negro, le dijo. «¡A ver si con esto no te hacen caso a esos hijos de su chingada madre!» Obviamente, el general Navarro tomó posesión del cargo de subdirector general de Policía y Tránsito, con la consecuencia de que el general de Cuatro Estrellas, Félix Calván López, tuvo que tragarse su coraje. Las comerruadas de un presidente. A propósito de la anécdota anterior, crea que debo añadir algo más sobre lo que yo llamo tas comentadas de López Portillo. Se manifestaban sobre todo en relación con el personal de motociclistas que le servía de escolta junto con su chofer. Personal, Pancho Ramírez, así como con el mayor Efraín de la Conza Gómez, el teniente Abel Romero Áviles y otros de T. Menor Jerarquía, a los que permitía todo género de indisciplinas. Por ejemplo, recuerdo un acto oficial en el Palacio de Bellas Artes, al que asistí a mi carácter de protector asterisco del Negro Durazo. Esa vez, al iniciarse la función, los aludidos me dijeron. «Vente, pinche Pepe, vamos a ayunar, al fin que este acto va a tardar dos horas y media. Además, estos ojetes del Estado Mayor nos tienen que localizar con oportunidad cuando termine. Hay que aclarar que el Negro Durazo iba a estos actos sólo a dormirse, haciendo el ridículo a lo grande, pues siempre asistía crudo. Yo acepté la invitación y Pancho Ramírez, con la prepotencia que siempre denotaba en su trato con gente del Estado Mayor, Pepe ordenó a los oficiales que cuando el acto estuviera a punto de terminar, lo buscaran en el Sanborns de Madero. Había dejado el automóvil de López Portillo cerrado con llave y con las motocicletas atravesadas delante de él. Cuando íbamos en camino, alguien le dijo al chofer. «Oye Pancho, el Sanborns está repinche, todo sabe a comida gringa. Mejor vámonos aquí al mercado y nos echamos unos tacos de buche y de nana, porque yo ahí tengo un cuate que nos atiende a toda madre. Me pasa la onda, vamos a los tacos» respondió el chofer presidencial. Por ese motivo, el Estado Mayor Presidencial perdió nuestra pista. Además, por razones imprevistas, el acto en Bellas Artes se acortó casi 45 minutos. Así, al salir López Portillo encontró Luceche cerrado, las motos atravesadas y todo el Estado Mayor Presidencial haciendo marona y teatro. Estaban tratando de acercarle al patrón el vehículo auxiliar con que siempre se cuenta para las contingencias imprevistas. De ese problema salí bien, porque el negro, siempre solicitó, se fue con el presidente a los pinos por su lado. Nosotros regresábamos del desayuno y nos dimos cuenta de la que se había armado. Por mi parte reaccioné de inmediato haciéndome cargo de la escolta de Durazo y nos fuimos a los pinos, llevándonos a Pancho Ramírez, que iba con mucho miedo. A pesar de tal contingencia, López Portillo tomó a broma lo que había pasado, hasta que el general Godínez, el jefe del Estado Mayor Presidencial, le dijo muy enojado. «Señor Presidente, me va usted a disculpar pero a los señores hay que darlos de baja, porque no le fallaron a José López Portillo, sino al señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos». Esta aclaración hizo recapacitar a López Portillo, quien conservando hasta el final su detalle de amigo, ordenó que Pancho quede suspendido tres meses. Luego se volvió hacia el negro y le dijo «A los motociclistas ahí te los concentro, pero trátamelos bien». Ese era nuestro presidente de la República del pasado sexenio. Otra de las cosas que observé sobre la forma campechana y deportista en que actuaba López Portillo, era su costumbre de brincar de los camiones descubiertos. En lugar de bajarse por la escalera que se colocaba con tal fin, brincaba desde las redlas, incluso a veces gafas sobre mí, apoyándose en mis hombros. También brincaba de los templetes en los actos públicos, aunque algunos tuvieran basta dos metros y medio de alto, saltando como karateka por donde no había escalera. Con ello obligaba a los demás dado el servilismo de nuestros políticos a que lo imitaran, y como no todos tenían la condición física de López Portillo, algunos se causaban roturas de huesos y de costillas, todo esto, con tal de no quedarse atrás de su presidente. La cabana de Catecno Minia. Por este tiempo, Durazo y su esposa, quienes ya habían perdido toda proporción de la realidad debido al poder que tenían y las cantidades tan fabulosas de dinero que legalmente estaba recibiendo el negro, tuvieron como un detalle chusco la ocurrencia de comprar unos terrenos ejidales en la parte más alta de la Jusco. Su propósito era hacer una cabana tipo Los Alpes Suizos, complemento perfecto de su casita del kilómetro 23 y de la carretera federal a Cuernavaca. Lo que sea de cada quien, para tal efecto el negro les pagó a los ejidatarlos más de lo que valían sus terrenos, y para evitarse problemas posteriores y cuidarse las espaldas, los involucró en sus tranzas. Les decía. Mire don Chon, o mire don Juan, ya ahí apagué su terrenito muy bien. Pero además, ¿tiene usted un hijo o una hija? Qué bueno, porque se lo voy a dar de alta en la policía, no más para que vaya a cobrar. Por razones naturales, todos aceptaban, pero a la cuarta o quinta quincena el negro llamaba a los ejidatarios y les decía con su característica gandalles. Mire don Fulano, o mire don Sutano, no robe vaya a amar pedo con sus terrenitos, porque sus hijos están cometiendo un delito al haber cobrado un sueldo del gobierno sin trabajar, y en cubiquier momento yo se los mando al reclusorio. Y esto se lo digo no más por si algún día quiere usted dejar de jota ser mi cuate. Lógicamente, esa pobre gente impreparada, sin apoyo ni auxilio, tenía que aceptar tal situación sin quejarse. Una vez adquiridos los terrenos, recuerdo que el negro Durazo, su esposa Silvia, el arquitecto Vázquez en ese tiempo jefe de fa oficina de Segundad Urbana de la DGPT, sus asesores y yo, fuimos a caballo para reconocer el terreno donde se iba a iniciar la construcción de lamentada cabana. La señora, con esos complejos de arquitecta que para entonces ya tenía muy arraigados, puesto que la primera ocasita del kilómetro 23, 5 tenía obras en construcción por miles de millones de pesos, casino, hipódromo, discoteca, lagos artificiales, cortijo, etc. se puso a indicar cuál sería la distribución de su cabana. Durazo le dijo al arquitecto Vázquez. —A ver cabrón, ¿cuánta gente necesitas? —Señor, pues para el tiempo en que quiera la señora que se termine, unos ocho meses, necesito mínimo 150 trabajadores, para mañana, tienes aquí 650 policías, perfecto, mi general le dijo el arquitecto, y agregó. —Entonces, ¿dónde quiere usted la carretera, para iniciar Javrecha y poder subir el material? —Debo aclarar que la carretera más próxima a Josterrenos de la cabana está a casi un kilómetro de distancia. Pero la señora Durazo intervino. —No, no, no arquitecto. Yo aquí no quiero carretera, porque donde hay carretera todo se llena de humanos un asterisco. —Entonces el arquitecto aclaró. —Señora, ¿es que no sabe usted la cantidad de material que tenemos que subir aquí para hacer la construcción? Al no haber carretera, se tendrá que subir al lomo de humano. —Eso a mí me importa una chingada, para eso le pusieron 650 cabrones, ese es su problema. —El inicio de la obra me hizo evocar las pirámides de Egipto. Había que ver las largas filas de policías cargando los diferentes y pesadísimos materiales para la construcción de la cabana, era una hilera interminable de policías pagados por el gobierno mexicano con nuestros impuestos, descuidando la seguridad de la ciudadanía. Ellos hacían las veces de los esclavos que trabajaron hasta desfallecer para sus amos egipcios. —Sólo que ahora los policías debían llevar su propia comida, y la única atención que se les daba, consistía en que eran llevados y traídos por los transportes del departamento. Con esto se ocasionaba otro gran problema, ya que la gendarmería necesitaba de transportes para servicios oficiales en manifestaciones, desfiles, actos cívicos, etc. Por eso, tenían que requisarse camiones de pasajeros de las lincas urbanas, con tos consiguientes perjuicios para ta ciudadanía. Y lógicamente, el negro no les y pagaba ni un centavo de su bolsillo, ya que las requisas a base de iguales las tenía que pagar el DDF, estos trabajotadores policías a ibañiles, a pesar de sentirse degradados, molestos y minimizados por su situación, no podían reclamar, porque al que se quejaba, el omnipotente negro lo perjudicaba. A unos los mandaba a cuidar lumbreras a los cerros o a los llanos, y a otros les inventaba delitos, para consignarlos o darlos de baja. Para cumplir estas ordene, contaba con la servil colaboración de Pancho Sagunvaca. Otra cosa que molestaba a ese personal, era que la señora de Durazo no los festejaba el día del policía 22 de diciembre, sino el día de los albañiles, 3 de mayo. Muchos de ellos me comentaron. Mi jefe, no somos albañiles, nosotros somos policios. Pero eso sí, les tocaba su barbacoa, sus caimitas y una cerveza por cabeza. Lo que además era pagado por algún jefe de área de la policía, pues el negro no pagaba de su bolsa ni un solo centavo. Ya para terminarse la cabana, y al no ser necesario un número tan elevado de trabajadores, mandaron aproximadamente a 150 Sivalanejo, para la construcción del ya famosísimo Partenón. Los demás continuaron con las fastuosas obras de la casa del kilómetro 23, 5, que como acabo de decir se encuentra a un kilómetro de la carretera federal. Se nota muy claramente la entrada porque la carretera que construyó el negro para llegar a su mansión es casi del doble de ancho que la federal, y además tiene un gran letrero, que dice kilómetro 23 y medio, puesto ahí para que se orientaran sus invitados. La construcción de Ja Cabana, duró poco más de ocho meses. Para decorarla, se importaron todos los motivos interiores de una auténtica cabana de llón alpes suizos, los que conservadora MNP considero costaron más de 100 millones de pesos, de los anteriores a las dos devaluaciones López Partilla Uyachi, el primer invitado a la cabana. Una vez terminada la cabana, y antes de que los humanos osaran poner sus vulgares pies en ese lugar, el primer invitado fue López Portillo, hay que obviamente hubo que trasladar en helicóptero único medio de transporte por carecerse de carretera. Cuando el presidente vio la construcción, se quedó perplejo y le dijo a Durazo. «Pinche negro, te volaste la barda. Hazme una igual, no seas hijo de tu chingada madre». Casi inmediatamente, el negro dio principio a la construcción de la tristemente célebre colina del perro negro, que ya terminada dejó muy atrás al fastuoso Partenón de Ciudatanejo. Cabe mencionar que cuando al negro Durazo se le pegaba su real gana llevaba a José López Portillo y a su hijo José Ramón a practicar tiro en su casa del kilómetro 23, 5. En ese entonces, aún no construían las bardas que limitan la propiedad. Mientras tiraba, el negro le decía. «Ya verás, Pope, cómo voy a dejar este pinche terreno, porque tengo pensado que cuando nadie te recoja por ahí, tú puedas vivir en el lugar más lujoso de México. El presidente siempre lo animaba, y Durazo cumplió. Porque con el procedimiento usual adquirió una mayor extensión de terreno, y a base de sus malas artes con los ejidatarlos, construyó inmediatamente después de toqueer a su cosa un casino con sala de juegos, arena interior y discoteque. Por cierto que como a su hijo Yo-Yo, en un viaje que hizo a Nueva York que gustó el famoso aludio 54, el negro ordenó a su persona que fuera a comprar réplicas exactas de todos los aparatos electrónicos y luces de la bicoteca para instalarlos en su casino. El costo, según recuerdo, fue de 58 millones de pesos, al tipo de cambio de ese tiempo. A parle de lo anterior, la casa del kilómetro 23, 5 comprende las caballerizas, el cortijo, canchas deportivas, galgodromo y podromo, y otras lujosas instalaciones, tal y como acertadamente las describió la revista Proceso que dirige el señor Julio C. Eber García, según reportajes escritos por Andrés Campuzano, Ignacio Ramírez, y Miguel Cabildo en el número 351, del 25 de julio de 1933. Como complemento a esa información, me permito añadir algunos otros detalles. Por mediación de López Portillo y no obstante su carácter de simple director dependiente del Departamento del Distrito Federal jerárquicamente estaba por debajo del oficial mayor, del contralor general, de los secretarios de gobierno, del tesorero y, por razón natural, del regente, Durazo Moreno manejaba el presupuesto íntegro de la policía para usarlo de la manera que él consideraba pertinente. Con esa cantidad de miles de millones de pesos, además de sus extras, el negro Durazo logró estas proezas. Nunca volvió a proporcionar refacciones, llantas, aceites, combustibles, reducidos, aditivos y demás a las unidades de servicio como patrullas, camionetas, motos, grúas, etc. La orden para el persona que utilizaba todo esto era «Si quieres patrulla, para trabajar en la calle leas extorsionar, tú tendrás que pagar todos tus gastos». Tampoco se entregaron dos uniformes por año, como era costumbre. Además un uniforme constaba de zapatos, corbata, calcetines y formituras. Por ese motivo, siempre fue público y notorio que en la calle, los uniformados parecían vestidos de chile, de dulce y de manteca, pues cada quien se compraba lo que podía. Debían comprar también sus placas y arrajes, lo mismo que sus credenciales, y todo esto lo cobraba Durazo del presupuesto para la policía. Así mismo, le tenían que devolver el dinero de a Proxy, malamente 1 000 vacantes de sueldos, para que él los aplicara donde se le ocurriera. Además dejaba un promedio de 2 000 vacantes pendientes de baja, cuyo trámite no llegaba a la oficina de personal del DDF y obviamente los sobres con esos emolumen, dos seguían llegando la DGPT, como si el personal estuviera activo. En este caso, la dirección administrativa de la propia dirección destacaba personal exclusivo con el fin de seleccionar el dinero y clasificarlo. Era una cantidad que conservadoramente, calculando a 10 000 peyos por sobre de 2 000 l, mentos, arroja una cifra de 20 millones de pesos mensuales. Y eso el director de la DGPT lo utiliza, va nada más para sus chuchuleos, o sea, para sus gastos menores. También tenía un medio muy eficaz para disponer de dinero destinado a gastos imprevistos. Cuando de momento no había efectivo, ordenaba que por los vales de gasolina para las unidades, que podían ser de 20 o 30 litros por tumo, las gasolinerías no despacharán más de 15 o 20, según el caso. Y que los 5 o 10 litros restantes, se los entregarán en efectivo. Si usted multiplica por 3,800 vehículos aproximadamente, entre y turnos diarios, averiguara la fabulosa cantidad que se embolsaba el Neger Gladrón para atender sus imprevistos. Es decir a razón de 10 litros promedio por vehículo tenemos un humilde ingreso diario de 332 00C pesos. Y por mes, de 15 millones 960 mil pesos. ¿Cuánto G dejaba la U? Por otra parte, y hablando de los centenarios que recibía cada quincena, había órdenes ya establecidas de que tanto G policía auxiliar como la ramearía, G test de áreas y directores, le llevarán su entre quincenal en oro o dólares. Nunca aceptaba billetes mexicanos ni cheques. Las cantidades. Mentiría si diera cifras pretendidamente exactas, pero puedo asegurar que quincenalmente y en forma muy discreta, acompañado solo por su chofer y yo, bajábamos tres maletas de viaje de las grandes a la cajuela de su automóvil, y nos trasladábamos a Jaques a matriz del banco de comercio, en cuyo sótano nos estaba esperando el hijo de don Manuel Espinosa Iglesias. Acompañado de este personaje y de varios policías bancarios el negro subía con sus maletas por el elevador invado. El chofer y yo nos quedábamos esperándolo en el sótano. En esas ocasiones, y porque lo presumido nunca se le ha quitado, el negra, al subirse al auto con las maletas me decía. Mira pinche flaco, aprende hijo de tu chingada madre. ¿Cuántos años te has jodido y no tienes ni en dónde caerte muerto? Yo en cambio, ya soy accionista principal de este pinche shangar y no se los compro completo porque sería mucha pinche ostentación. Por otra parte, volviendo a la información de la citada revista Proceso, y con todo el respeto que el escultor con San Elgin me merece, yo fui testigo cuando personalmente él le iba a ofrecer sus obras, e incluso le hizo un busto para ponerlo en el centro de un museo que llevaba su nombre en Kumpas, Sonora. Durazo se las compraba por docenas, y ordenaba que se las pagara, en inipresencia, el entonces director de servicios administrativos de J.D.G.P.T., Carlos Castañeda Mayoral, tocante al calificativo de ignorante que aplica a Durado el afamado Ponzanelli, le doy todo mi crédito y respaldo. Las fiestas de la cabana Las fiestas en la cubana se iniciaban normalmente los fines de semana y duraban hasta el domingo en la noche. Con el fin se transportar invitados de la casa del kilómetro 23-5 a la réplica de Chalek Suizo, se usaban dos helicópteros de ta policía pues, como ya dije, no había camino alguno para llegar a dicho lugar. El número de invitados oscilaba entre 200 a 300 personas. La cabana no cuenta con cocina, porque la señora Durazo opinaba que donde hay cocina todo huele a grasa. Por tal motivo, se colocaron en el exterior grandes parrillas, asadores de carne y ne, sas campestres, a fin de preparar allí todo lo necesario. Por otra parte, las viandas, incluyendo las bebidas, todas de importación, eran adquiridas y pagadas por algún jefe de área en medíanle desembolsos que se rolaban entre todos su subordinado asterisco. El personal para atender a los invitados cocineros, neceros, garroteros y demás gente de servicio estaba enteramente formado por elementos de la policía que trabajan en el servicio de alimentación de la brigada de granaderos, a cuyo frente se encontraba la mayor Guillermina Martínez Leíjar. Como detalle chusco, citaré lo que algunos de estos elementos me llegaron a comentar. Jefe, si hay fiesta en, a cabana, prefiero cortarme las venas. Y es que ellos no tenían la suerte de subir en helicóptero para llevar todos los implementos indispensables para el servicio, platos, peroles, manteles, cuchillería, etc., sino que cubrían a pie el kilómetro de cerro para llegar a su objetivo. Posteriormente, una vez terminado el festejo, a eso de taz tres o cuatro de la mañana, solo quedaban en la cabana personas de mucha confianza. Entonces me llamaba el negro y me ordenaba. Oye pinche flaco, ya retira al personal y mañana nos vemos a las siete. Arréglalo de la segundad. Esto último consistía en rodear materialmente el cerro con elementos del regimiento montado de la policía, anuado con metralletas. Así las cosas, se iniciaba el regreso del personal completamente a oscuras y lógicamente había lastimados por caídas, ya que en los alrededores se carece de tus eléctrica, no así en la cabana. A este respecto, cabo aclarar que se instaló una línea de más de cien postes para conducir otra corriente eléctrica. Todo esto obviamente se pagó del presupuesto de la DGPP. Al día siguiente, y previas órdenes que por radio me daba durazo, se volvía a iniciar la heroica peregrinación de los muchachos cargando a lomo pancita, chilacuyes y todo lo necesario para curar una cruda. A mediodía se repetía la carne asada, barbacoa, canutas y lámales, el platillo favorito de la señora Durazo, así como un tipo especia, de pasteles del globo porque hay que agregar que cada fin de semana llegaban a la casa del señor 40 charolas de pasteles y entre ellas había una clase especial que le fascinaba a la señora. De esos no llegaban mus de 5 o 6. Esto me recuerda que en una de tantas fiestas los invitados se comieron precisamente esos pasteles destinados al consumo exclusivo de la señora. Quienes lo hicieron ignoraban el tremendo problema en que estaban metiendo al personal de servicio, pues cuando ella se dio cuenta de que sus pasteles se habían esfumado, me llamó y me dijo. Mire Pepe, en cuanto termine la fiesta, se lleva usted a los meseros a los séparas, ¿por qué estos cabrones nomás por chingarme se tragaron mis pasteles? A mí no me quedó más remedio que cumplir las órdenes, ratificadas por el negro, y 7 inocentes policías del servicio de alimentación se echaron 15 días en los séparas, a pesar de que ellos me confiaron. Mire jefe, ¿cómo cree que nosotros nos íbamos a comer los pasteles que sabemos que le gustan a la señora? Lo que pasó fue que los invitados se los comieron, y ya ve usted la síace de cabrones invitados que tiene el jefe Durazo. Y si según la señora, nos manda a 15 días a los séparos por comemos los pasteles, si algún invitado le dice que se los negamos, nos cuelga de los huevos. Cabe mencionar que a la casa de Durazo todo lo comestible llegaba en cantidades industriales, piernas de jamón serrano español, quesos holandeses y de todos tipos, caviar, conservas, mazapanes, ultramarinos y demás, a tal lado que se echaban a perder al no consumirse. Pero ni Durazo ni su esposa permitían que se tirara nada, hasta que efectivamente estuvieran las cosas en perfecto estado de descomposición. ¿Cómo no se les ocurrió, con esas grandes cantidades de alimentos, socorrer a toda la pobre gente que vivía a sus alrededores? Se acumulaba tanta comida que había cuatro congeladorras gigantescas. Y cuando llegaban los pavos de Navidad nos encontrábamos con el problema de que los refrigeradores todavía estaban repletos de los pavos de la Navidad anterior. Hasta que los alimentos estaban totalmente agusanados era cuando los señores se decidían a tirarlos, sin socorrer a hospicios, asilos o casas de asistencia que tanto los necesitaban. Lo a Durazo eran tan miserables que al personal le estaba prohibido pedir una tosa de café, y todos teníamos que llevar a su casa nuestros propios alimentos. Cuidado con que un mesero llevara comida al personal de vigilancia. El responsable era sancionado severamente y confinado en los separes por tiempo largo, las fiestas se realizaban cada fin de semana, y a ellas asistían personalidades como el licenciado Salvador Martínez Rojas, en ese tiempo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Antonio Luchini Mercado, jefe de la oficina de licencias y administrador de algunos negocios del Negro. Arturo Marán, director operativo. Panchasa Agumbaca, director de la Divyaon de Investigaciones para la Prevención de Ta Delincuencia. Carlos Castañeda Mayoral, director administrativo. También llegó a asistir el presidente de la Yamaha, de Japón, de la que el Negro es uno de los accionistas mayoritarios. Andrés Ramírez Maldonado, al que nombró coronel y director de los servicios al público, pero que en su vida privada fue hotelero, plenón y traficante de drogas, incluso, estando en funciones fue ejecutado por la mafia en San Antonio, Texas, y Durazo lo hizo enterrar en la Ciudad de México, rindiéndole honores como a los policías que mueren en el cumplimiento de su deber. Isidro Valdés Norato, quien antecedió en el cargo a Ramírez Maldonado y al que ya entonces Durazo había degradado como jefe de peritos de vehículos. Gastón Alegre López, abogado establecido en Monreal, Canadá, y especializado con negociar ciertas situaciones jurídicas de país a país, y además dueño ancestral de casi todos los terrenos de la Fusco. Alejo Peralta, a cuyo hijo, el Negro, poe atención al padre, nombró capitán y piloto para que atendiera exclusivamente los teléfonos de sus coches. Pablo Fuatanet, con quien hizo otra gran tranza del Panteón Mausoleos del Ángel, y de cuyas ganancias iniciaron el proyecto de Reino Aventura. Además de hoy las personas de menor importancia. Como hoy le dije, la decoración de la cubana se realizó de acuerdo con los gustos de la señora, y por conducto del arquitecto carreño, que era su decorador personal, so trajeron en avión desde Suiza los materiales, cuyo costo considero superior a los 100 millón de pesos. Era importante para los Durazo que el sitio tuviera led a la ambientación alpina que tanto les fascinaba. Y recuérdese que la cabana estaba en el sitio más alto de la Jusco. Los manejos de Dunao. Para tener control absoluto del presupuesto que ya el Negro Durazo manejaba íntegramente, pues el profesor Ángel González se lo había entregado por órdenes de López Portillo, el profesor Molina, su secretario particular, hombre muy audaz, le sugirió. Señor, para que usted pueda manejar el presupuesto a su antojo, necesitamos legalmente al aval de la Contraloría General del DDF. Y lo primero que debe usted hacer es remover al actual Contralor General, Salvador Mondragón Rodríguez, porque esto no se va a ajustar a nuestras situaciones, y tratar de que en su lugar quede el subcontralor, Jaime Porter Samanillo. Creo que si usted le avienta a Porter un disparo de cuatro o cinco millones de pesos para empozar, va a agarrar la pichada y se va a prestar para lo que usted mande. Primero voy a calar a Porter Samanillo de JJB Durazo. Y lo citó discretamente para desayunar en la DGPT. Le pidió que le diera de baja cosas que no se habían comprado, pero que se habían pagado, según facturas. Y efectivamente, le dio un disparo de adelanto en mi presencia, diciéndote. Toma, autorízame esto otro, porque me caen los güeros que gentes como tú, tan serviciales, anden tan jodielas. Para lo pronto, voy pagándote este favor. Toma estos centavos y le dio en dólares el equivalente a cinco millones de pesos, ya que, como aclaré, no le gustaba manejar moneda nacional. Porque además agregó para demostrarte mi estimación, quiero que usando tu puesto me consiga documentación en la que esté involucrado tu jefe, Salvador Mondragon Rojngez y el profesor Andrés González. Y el día que la tengas, sin importarte la hora, me lo comunicas para que de inmediato te lleve yo con el señor presidente. Y si tú cumples lo que te estoy pidiendo, te puedo asegurar que en ese preciso momento vas a ser el contralor genera del DDF. ¿Cumpliría el negro con la promesa? La tarde del día siguiente, mientras Durazo descansaba en su privado, recibí una llamada. Era Porter Samanillo. Despiértelo güerote porque esto es muy urgente. Discúlpeme señor Porter, pero ya sabe usted que cuando el jefe se acuesta, sólo se le molesta si lo llama el señor presidente de la república. Alabo su apego a las órdenes del jefe, pero le garantizo que hasta lo va a felicitar si usted lo despierta ahorita, porque yo tengo órdenes de él muy especiales al respecto. En vista de lo anterior, entré al privado de Durazo y lo desperté. Disculpe señor, pero el señor Porter insiste en hablar con usted para una cosa muy urgente. Pásame la llamada dijo el negro. Y esto fue lo que alcancé a escuchar. Muy bien Jaime, te felicito. Mañana te esporó en mi casa del 23, 5 a las 7 de la mañana. Vas a conocer al señor presidente de la república, y te garantizo además que de los finos sales nombrado contralor general del departamento. Tal como el negro se lo prometió, Porter estuvo en dicho puesto los últimos cuatro años del sexenio. Cuando Porter tomó posesión, le asignó a la DGPT dos valiosos elementos. Abraham González Castañeda y Francisco Cuevas Fías, ambos contadores. El primero estaba ahí para avalar los desmedidos gastos del negro y el segundo para dar de baja lo que a su juicio ya no funcionara en TADGFP. Con esto el señor director Durazo lograba, por ejemplo, lo siguiente. Facture. 8 millones de pesos. Concepto. Platos y cubiertos para el servicio de alimentación de la DGPT. Avala el gasto. Abraham González Castañeda. A los cinco días los trastos se daban de baja por inservibles. Ava contra barra la Avala baja. Francisco Cuevas Fías, por supuesto, lo comprado físicamente nunca existía, o sea que sólo se manejaba el papeleo y los policías seguían comiendo sin platos ni cubiertos. Igualmente se negociaba con peroles, estufas y otros utensilios, y lo mismo pasaba con las llantas de las patrullas, aceites, aditivos, acumuladores, uniformes, zapatos, gorras, camisas, corbatas, insignias, etc. Por eso, el negro se daba el lujo de alardear. Recuérdese aquel mencionado reportaje de la revista Proceso, donde llegó a decir con sí mismo. Que me hagan las auditorías que quieran. Sabía a lo que se atenía, pues estaba seguro que con ese procedimiento tendría que salir bien y librado. Ladrón que roba a ladrón. Para controlar las entradas ilícitas del dinero proveniente del presupuesto, Durazo lógicamente debía tener gente de confianza. Así que al primer director administrativo que designó para organizar sus maniobras ilícitas fue a su cunado Federico Garza Sáenz. Durazo lo colocó respondiendo a tas sugerencias de su esposa, pues ella quería estar siempre enterada de las entradas ilícitas de dinero. En principio, Garza Sáenz le funcionó al negro. Pero al enterarse el cuñadito de las cantidades exorbitantes que se manejaban, inició por su cuenta robos contra el patrimonio de Durazo. Así pudo comprarse una isla en Suatamejo, Guerrero, y se convirtió en vecino del general Durazo, por aquello del Partenón. En el centro de la isla, que tuvo un costo superior a los 500 millones de pesos, construyó un restaurante a todo lujo. Sin embargo, el restaurante nunca entró en funciones, porque el negro se dio cuenta de que le estaban dando machetazo a caballo de espadas, y de inmediato suspendió a su cuñado, con el consiguiente escándalo familiar, Durazo lo sustituyó con su íntimo amigo, Garlos Castañeda Mayoral, sedicente licenciado, quien durante muchos años fungió en la Procuraduría General de la República como jefe de personal, y con quien lo ligaban nexos ilícitos, incluso a nivel de mafia. Drogas, trata de blancas, contrabando, etc. Con este individuo aumentaron las entradas de dinero, porque era capaz para su negocio y sabía manejar muchos recursos ilícitos disfrazándolos de legales. Pero además, sabía lo que al negro le gustaba. Lo halagaba a tal grado que caía en las situaciones más absurdas y grotescas. Por ejemplo, le pagaba a un tal teniente nieto para que fuera a Estados Unidos a traerle al negro cigarrillos de marcas extraños o clamatos jugo de tomate con concentrado de ostión y almeja, para sus body martes que yo irremediablemente tenía que prepararle. A propósito de este detalle, yo quedé muy bien con José Ramón López Portillo al prepararle sus tragos, sólo que éste se los tomaba sin vodka. Por cierto que pata no molestara al negro, Castañeda Mayoral le llenaba todos los sillones de su despacho con altas de elementos que ingresaban constantemente a la policía para que las firmara. Eran auténticos legajos que en un momento dado podían sumar hasta 1-0-0-0 policías en funciones, quienes en tanto no tuvieran firmados sus papeles, no podían cobrar su sueldo, y como a veces la firma se tardaba hasta tres o cuatro meses, no había forma de que pudieran cobrar sus salarios, Castañeda sólo se concretaba a preguntarle. Patroncito, ¿no me firma? E3 Negro, invariablemente, le contestaba. No estés chingando, hijo de tu chingada madre. Durazo no acostumbraba delegar la firma, ocho por cada expediente, porque pensaba que si les dejaba a otros el trámite no le iban a dar participación de la tranza de dichas altas, pues partía de la base de que todo ahí tenía un precio. Para alagar a Durazo cuando supo Castañeda Mayoral que una señora llamada Lidia Murricta Encina se le había metido bien al Negro, aprovechó que éste tenía grandes dificultades con su esposa Silvia, duraron separados como año y medio, y le propuso. Vamos a hacerle una casa a la muchacha para que llegue usted a gusto. El Negro accedió, y compró inmediatamente y al contado treinta millones de pesos la casa que está enclavada en la calle de Fuentebelta número cincuenta y cuatro, en la colonia Fuentes del Pedregal, frente al Pedregal de San Ángel. A principio, la señora Murrieta era una persona dócil que por todos los medios trataba de congraciarse con el Negro. Pero al sentir que ella podría ser la número uno, perdió la proporción de las cosas, y como sabía que existía la orden de que se le atendiera en todo lo que quisiera, usó una clave para hacer todas las peticiones de sus gastos a la DGPT. Así que llamaba por teléfono y decía. Habla el ingeniero Murrieta. Castañeda Mayoral que había asignado dos arquitectos para verificar la remodelación de su casa se trataba de Juan José Díaz Infante y Alfredo Hernández, quienes hicieron gastos por veintitrés millones de pesos sólo en adaptaciones. Y todos los muebles, a petición de la Murrieta, fueron adquiridos en Francia e introducidos a México por vía marítima y a través de Puerto de Coaxacoágicos, donde era administrador aduanal Sigiprodo Durazo Moreno, hermano mayor del Negro, distrayendo a su jefe con este pasatiempo. Castañeda Mayoral también se fue sobre los bienes, y en tan sólo ocho meses se construyó dos casas con valor muy superior a los cuarenta millones de pesos, sin contar los muebles. En esas casas albergaba a sus dos frentes. Una de ellas estaba en Tecama Chaleo y lú otra en Fuente Luna, de la misma colonia Fuentes del Pedregal. Fue entonces cuando el Negro se percató de que este sujeto lo estaba trate yo. Nuido, por lo que me ordenó hacer la investigación correspondiente y pude comprobar también otros hechos. Efectivamente, las dos casas tenían el costo que mencioné, pero ya amuebladas superaban los 50 millones de pesos cada una. Además logré comprobar que independientemente de sus casas 1 y 2, Castañeda Mayoral tenía la 3, pues había adoptado a la artista brasileña Gina Montes, a quien le puso inmediatamente un departamento con renta mensual de 50 000 pesos en las calles de Eugenia 701, interior 502, de la colonia del Valle. Aparte, se le pagaban otros 50 000 pesos por el uso del teléfono, ya que ella acostumbraba hablar a Brasil a su mamita para saludarla. También le compraba un fastuoso vestuario para sus actuaciones, cada vestido sopra pasaba los 100 000 pesos, y le firmaba sus cuentas en el centro nocturno donde trabajaba, el Marrakech, para que ella quedara bien con los periodistas de la fuente o con sus amistades. Todas las noches, invariablemente, Castañeda Mayoral iba por ella, llevando a dos o tres invitados y con todos ellos se gastaba diariamente un promedio de 100 000 pesos, según las notas. Este dinero lo robaba directamente de las entradas de Durazo, por lo cual, una vez verificado todo lo anterior, fue cesado. También se le comprobó a Castañeda Mayoral que en la nómina de honorarios, con sueldos mínimos de 40 000 a 50 000 pesos mensuales, había 94 incluido a sus dos esposas y a sus hijos 3 y 1, 4 por todos, permitiendo también que su segundo día a bordo, José Luis Echeverría, agregara en ta misma nómina a su esposa, hermano, papá, y tío. Además, con lo que le tocaba de las tranzas, en cinco meses ya se había edificado una casa de tres niveles en el kilómetro 23 de la carretera México-Cucernabaca, a medio kilómetro de la que tenía el negro, cuyo costo en un cálculo conservador era de 15 millones de pesos, sin contar el inmobiliario. Animismo, Castañeda Mayoral había permitido al Teniente Coronel Alberto Paz Martínez, jefe de la Oficina de Vehículos Oficiales, cometer irregularidades con la gasolina. Hacía efectivos lo avales de vehículos pendientes de baja, lo cual representaba más de 300 millones de pesos anuales. También le permitía a Echeverría y Paz, atrasar hasta un mes dos pagos a las gasolineras, permitiéndoles jinetear cantidades fabulosas que depositaban en el banco a plazo fijo. Para saber a cuánto ascendían hay que multiplicar 60 litros diarios por aproximadamente 3,800 unidades, lo que dará un total cercano a los 82 millones de pesos mensuales, tomando en cuenta que ta gasolina en ese tiempo costaba 12 pesos por litro. ¿Qué cantidades tan estratosféricas robaría Durraso, que todas esas fugas las detectó hasta después de un año, cuando hice la investigación? En cuanto quedaron debidamente comprobados estos hechos, lo único que ordenó Durraso fue la baja inmediata de Carlos Castañeda Mayoral, José Luis Echeverría, Alberto Paz Martínez y el personal menor allegado a los tres. El asunto había trascendido a las alias esferas políticas, y concretamente a la Secretaría de Programación y Presupuesto, sin embargo, el negro delegó el ofrecimiento del nefasto Pancho Sahin Baca, quien de inmediato le había propuesto servilmente. Patrón, usted no más me ordena y mañana lo ciego, Durraso tuvo que recurrir nuevamente a la gente que ya estaba identificada con el sistema que él usaba para robarse el presupuesto, y a instancias de la señora Garza de Durraso, hizo reaparecer a su cuñado al que ya había corrido por rata. Así fue como Federico Garza Sáenz volvió a hacer de las suyas en los pocos meses que faltaban para entregar la administración a los de nuevo sexenio. Concretamente, vendió las últimas plazas de jefes, cuyos costos serán, de Capitana Mayor, de 500 000 pesos, de Mayor a Teniente Coronel, de 100 000 pesos, y de Teniente Coronel a Coronel, de 1 500 000 pesos. Cabe señalar que Castañeda Mayoral participó en un estudio que hizo Durraso con el fin de que le aprobaran 600 millones de pesos para la reconstrucción del edificio de la DGPT, pero dicha cantidad únicamente se usó para construir unas barracas junto al primer templo que edificaron los Españolea en México. La iglesia de Tlaxcaque, y con el remanente, Durraso construyó a su nombre un edificio en insurgentes sur esquina con la avenida Río San Ángel, que pretendió alquilar a DDF para que fuera ocupado por la DGPT, a cambio de una renta mensual de 10 millones de pesos y un contrato mínimo de 10 años. Sin embargo, Ángel González no aceptó el trato, pues ese negocio era tan oscuro como el propio Durraso. El negro y los joyeros. En búdes medida ambición, el negro trataba constantemente de adquirir joyas, a cuenta de exorbitantes erogaciones, para regalárselas a su esposa, a la mencionada Murrieta y a todas las señoras Doma a la nota que llegaban a convivir con él. Para tal efecto, Carlos Castañeda Mayoral, Federico Garza Sáenz y Pancho Zagunbaca, ya tenían ubicados a los joyeros Federico G. Astorga, en Motril y Mía 25-302 y Miguel Vargas B., en Hamburgo 98-F. Pero los principales surrodoró eran Itxcaesá, Alfonso y su padre, quienes cuentan con dos joyerías, una en Polanco y otra en Isabel la Católica, ambas llamadas.el aderezo, todos ellos se prestaban para diseñar calajas, cada una con valor superior al millón y medio de pesos. Pero como casi siempre se trataba de joyas sugeridas por el pésimo gumbú de Pancho Zagunbaca, quien buscaba quedar bien con su patrón, los trabajos perdían validez por ridículos, excéntricos y ostentosos. Concretamente recuerdo un collar de perlas naturales que estaba engarzado en oro de 24 kilates y que le regaló a la escritora Margarita López Portillo, pero cuyo broche de platino era realmente estrafalario y de mal gusto. Tenía las siglas MLP en brillantes, pero bastante desproporcionadas en relación al resto del trabajo. Zagunbaca se defendió diciéndole a Durazo. Patrón, para que vean que aquí hay mucha lana. Posiblemente la escritora aprovechó los materiales, pero cambió el diseño por otro menos ranchero. Todos estos trabajos eran cobrados por los mencionados joyeros en la dirección administrativa de la DGPT con facturas que amparaban compras de tela para uniformes, gorras, zapatos, etc., para el uso de la policía. Por eso cabe aclarar que durante el odo el sexenio a la gendarmería nunca se le dotó del equipo necesario para desempeñar sus funciones. Los regalos perdurables El negro Durazo siempre quiso que sus obsequios o sus regalos perdurables, como él los llamaba, se recordaran toda la vida y dada su gran debilidad por los centenarios, sugirió a los joyeros mencionados que borraran una de las caras de dos centenarios y los unieran con una bisagra para poder escribir en las partes lisas del interior algo así como, para el licenciado X, con motivo de su cumpleaños. Y completaba el texto agregando, de parte del general Arturo Durazo Moreno. Añadía fecha y lugar. Encabezaban tal larga lista de beneficiados por dicho regalo. López Portillo, Ángel González, el alcalde de Montreal, Canadá. El entonces presidente del PRI, Gustavo Carvajal Moreno. Los jefes de la policía de Los Ángeles, Houston, Nueva York, Montreal, París. La banda de música de la policía de Inglaterra, el jefe de la policía montada de Canadá, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Salvador Martínez Rojas. Y muchísimas personas más. Desde luego, al costo de los centenarios debe añadirse el de la mano de obra, siempre tan cara, y el de los estuches, que debían estar acordes con la importancia del obsequio. Quizá por eso, el negro siempre me comentaba. Te juro, pinche Pepe, que no hay en el mundo quien tire dos centenarios acoplados. Se acordarán de mí mientras vivan y todavía se los dejarán de herencia a sus pinches nietos. Poticias que nunca fueron policías. Para integrar su equipo, una auténtica banda de delincuentes como los que voy a mencionar, duras o dinombramientos a gente que nunca estuvo ligada a la policía, o que lo estuvo solo cuando cometía algún delito. Arturo Marván Cúrxin, a quien conocí en el año 67-6b, cuando nos servía de mandadero al negror otros amigos y a mí, durante las parrandas que nos corríamos en cabarets como La Fuente, el Terraza Casino, Los Globos, La Consa y otros. Durazo nombró primeto a Marván Cúrxin jefe de la Oficina de Antecedentes Penales. Después, jefe de la Oficina de Licencias para Manejar y, por último, director operativo de la DGPT. Todo esto lo logró porque en ese entonces ya se había casado con una vija del segundo frente del coronel Carlos I Serrano Onceamada, Candy. El coronel colocó en una envidiable situación económica a su yerno, entre otras cosas, porque tenía mucho peso político y mucho dinero. El coronel Serrano decía que él era coronel, pero hacía generale. Los candidatos a gobernadores iban a verlo para que los ayudara en sus campañas. Antonio Lucchini Mercado, lotero de coches usados, suecos robados chocolates ilegales, y demás, a quien Durazo designó jefe de la Oficina de Licencias y administrador de muchos de sus bienes. Emilio García Lobato, de quien sólo recuerdo que era un auténtico vividor y explotador de mujeres, y a quien el negro nombró jefe de la Oficina de Seguridad Urbana. Isidro Valdés Norato, hotelero y enon en la frontera norte, a quien primero le dio plaza de director de servicios al público y, posteriormente, cuando cayó de su gracia, por haberte robado, jefe de inspección de vehículos, taxis, camiones de carga, etc. Este último cargo lo obtuvo gracias a la intervención de la señora Durazo, íntima amiga de él y de su mujer. Andrés Ramírez Nardonado, hotelero, lenón y traficante de drogas al que, como hemos dicho, la mafia mató por una vendetta en San Antonio, Texas. Fue inhumado por Durazo con todos los honores, como si hubiera muerto en actos de servicio. Carlos Humberto Toledo Moreno, nombrado director de servicios al público después de la muerte de Andrés Ramírez, y quien además era sobrino de Benegro. Jesús María Lerma Durazo, esposo de su hermana mayor, Teresa, a quien designó jefe de Corralones. Gerardo Durazo, también sobrino suyo, se convirtió en jefe de almacenes de la DGPT. Gustavo Ortiz de la Peña, al que hizo coronel y jefe del área venustrana Carranza, donde está incluida la zona de la Merced, lo que le dejaba a Durazo un millón de pesos de años. Tal ganancia la obtuvo durante toda su gestión. Respecto a la honestidad del coronel Ortiz de la Peña pude averiguar que era propietario de joyerías en Tepito y comprador de Chueco. Además, para cerrar con broche de oro sus negocios, se autorobó con el fin de hacer efectivos seguros por cantidades superiores y las que él realmente había manifestado. Orlando Calderón Guerrero, a quien le dio una de las unidades policíacas que más dinero ilegal dejaba. La unidad de grúas y minigrúas, de tan nefastos antecedentes. Federico Garza Saenz, su cuñado, a quien Durazo impuso contraviento y marea por su gerencia de su señora, Silvia Garza. El único mérito de su carrera en el gobierno consistió en haber desempeñado el cargo de inspector de Pulques de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, El Negro, como ya dijimos, lo nombró director administrativo de la DGPT, para de esa manera poder mover el presupuesto a su antojo. Carlos Castañeda Mayota. Sustituto del anterior, quien fue Tinterillo en la oficina de personal de la Procuraduría General de la República, y con quien Durazo siguió controlando el presupuesto doy a dirección. José Luis Echeverría Nota, segundo de Castañeda Mayoral en la dirección administrativa, y de quien nunca encontré el menor antecedente de una trayectoria policíaca. Rubén Durazo, su primo, al que nombró jefe de vehículos oficiales, o sea, que era él quien controlaba la dotación de gasolina, llantas, refacciones y demás mantenimientos y servicios que necesitaban las unidades de la DGPT, Vicente Ayarconeras, cuyo único mérito consistía en haber sido chofer de Durazo, y al que primero designó jefe de una oficina auxiliar de licencias y después ascendió al grado de coronel y jefe de área. A la fecha, y no obstante lo anterior, Ayarconeras ha dado la espalda a Durazo agachándose ante las nuevas autoridades de Policía y Tránsito y comunicándoles los trafiques, enjuagues y demás delitos cometidos por el negro durante su pasada gestión administrativa. Antero Cabrera, quien fue su canchanchan asterisco asterisco en ta Policía Judicial Federal, y al cual premió inicialmente nombrándolo su secretaria particular. Pero como demostrara incapacidad para el cargo, lo designó después coronel y subdirector de servicios hay público. A la fecha, al igual que Ayarconeras, se mantiene en la DGPT a cambio de proporcionar información sobre todo lo que hacía el negro Durazo. Armando López Antibáñez, a quien el negro conoció como Ministerio Público Federal en la PGR, pero quien sacrificó es nombramiento L por uno de los puestos más productivos de la DGPT, el de director de autotransportes y es estacionamientos, de un deplorable memoria. López Antibáñez controlaba todos los taxis tolerados, los colectivos, dos camiones de carga, los autobuses escolares, etc., y además cero juez y parte, pues levantaba infracciones, calificaba y cobraba, incluso haciendo a un lado a la tesorería del Distrito Federal. Mario González, cuñado del mencionado José Luis Echeverría, a quien Durazo designó como jefe de la selección de personal para el colegio de policía. Él establecía las tarifas, de acuerdo a la petición de, cliente, ya que a los reclutas les aclaraba. Si quieres ser policía de crucero, te va a costar 5 000 pesos, si quieres ser patrullero o grullero, 15 000. SJ quieres ser motociclista, 25 000. Si quieres ser inspector de autotransportes o de estacionamientos, 40 000. Y si quieres ser agente de Tadib, 50 000 pesos. El capitán Juan Germán Anaya, a quien el negro conoció como oficial del estado mayor presidencial durante la campaña de López Portillo. Anaya supo ganarse a Durazo con actitudes hérviles y logró que lo designara primeramente jefe de ayudantes, antes de mí, pero el negro se dio cuenta de sus raterías y torre legó a la segunda sección del estado mayor, de la misma DGPT. El capitán Anaya quiso traicionar los principios elementales de la milicia y convenció a Durazo, mediante un proyecto escrito, de, que se convirtiera en un efectivo G, 104 en edad de división. Y al negro le resultó tan importante este estudio, que se la presentó al presidente López Portillo, para que éste a su vez lo turnara a las cámaras de diputados y senadores, buscando su aprobación. Sin embargo, con el tiempo el presidente denegó el aberrante proyecto a pesar de la gran estimación que le tenía al negro. De cualquier manera, Durazo premió al capitán Anaya, nombrándolo coronel de la policía y director del colegio de la misma, otorgándole todas las prerrogativas a efecto de que se robara el presupuesto. Obviamente Anaya, debía guardarle al negro su parte respectiva. Por ejemplo, de 1 750 000 pesos destinados a gastos mensuales del plantel, Anaya sólo recibía los 750 000, o sea que a su jefe le correspondía, para su uso y abuso, el millón restante. Más adelante, el nefable capitán Anaya convenció a López Portillo de que lo recomendara con el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, para el puesto de director de policía y tránsito en la entidad. Hoy, inexplicablemente, todavía desempeña este cargo. El profesor Daniel Molina Miranda, a quien Durazo sacó del reclusorio, donde purgaba una pena por homicidio. Antes de cometer ese delito, había sido secretario particular del profesor Enrique Olivares Santana, cuando éste era presidente de ta gran comisión de la Cámara de Senadores. Además de sacado de la cárcel, Durazo nombró a Malina Miranda secretario auxiliar, pero dada su capacidad para interpretar los malos manejos de su jefe, fue ascendido a secretario particular. El negro incluso llegó a proponérselo al propio López Portillo para ocupar la gubernatura de su estado natal, Guerrero. El primer mandatario aceptó que Molina Miranda participara en las termas de finalistas para dicho cargo. Sin embargo, el dedazo fue para Cervantes Delgado. Este nefasto sujetó logró, a base de recursos maquiavélicos, ganarse la confianza del negro para alinear a todos los altos jefes de la DGPP. Llegó a ser un temido que todos procuraban halagarlo con grandes, urnas de dinero o regalos ostentosos. Se trataba de no caer de su gracia, pues eco significaba caer automáticamente de la gracia de Durazo. Y como Molina Miranda tenía una gran influencia sobre el negro, pudo amasar una inmensa fortuna. Aparte de eso, era un hombre ventajoso, de mirada torba y mentalidad homicida, según lo demuestra el hecho de que siempre ordenaba a sus ayudantes que nadie absolutamente entrar armado a su oficina. Era de los que a la primera desavenencia con cualquiera de sus interlocutores, sacaba la pistola y se las ponía en la cara. Sobre esto último, recuerdo a dos personas que sufrieron la agresividad de Molina, como Octavio Menduet Félix, jefe de eventos especiales, y mi entrañable amigo y gran periodista Víctor Payán, a quien por azares del destino le tocó ser jefe de prensa y relaciones públicas de la DGPT. Entre otras de sus grandes cualidades, Molina tenía una muy especial. Cualquier empleada de la dirección que le gustara se tenía que acostar con él. La que aceptaba se convertía en su aijada, y bajo ese título inmediatamente era transferida a oficinas donde hubiera entradas de dinero extraoficiales. Por el contrario, la que se negaba, era hada de inmediato a estos ínfimos o acusada de faltas inexistentes, para luego causar baja. Y si por desgracia estaba casada con alguno de ellos elementos de la corporación, hasta a su marido llegaban las represalias. Manuel Cervantes Cisneros, dado de alta como mayor por órdenes de la señora Durazo, fue el verdugo de todo el personal que tuvo la desgracia de trabajar en las fastuosas obras del kilómetro 23, 5, el Partenón de Sibuatanejo y la cabana de la Jusco. Aparte de supervisar el avance de las obras, controló a cocineros, neceros, jardineros, electricistas, plómeros, mecánicos, perreros, caballerangos y demás, a los que por la mínima falta mandaba recluir a los separes de la nefasta de LPD, por términos que podían variar de 72 horas hasta 15 días. Asimismo, traicionando a sus antiguos patrones, sigue aferrado en conservar el puesto que inexplicablemente le han sostenido los actuales autoridades de la DGPT. ¿Hasta cuándo lo tendrán ahí, en la brigada de granaderos? Exacto. Hasta que ya no les sea útil, y empiece a quemar a sus actuales patrones. Coronel Joel Marín Lata, a quien por recomendaciones de Pancho Sagunbaca, el negro Durazo nombró jefe de inspección general. Su misión consistía en presionar al personal realizando sanciones, detenciones y hasta consignaciones de los policías que no le entraban con su cuerno. De esa manera, el negro se adornaba con la prensa. Miren a cuántos malos elementos he consignado y arrestado. La vileza de las actuaciones de este sujeto puede comprobarse preguntando a cualquier policía que usted se encuentre en la calle. Alerto Soberano Sazar, dueño del Mirador de la Tone Latinoamericana, y de otros muchos restaurantes, a quien le concedió Durazo la Oficina de Medición y Diagnóstico, Contaminación Ambiental. Usó a una buena parte del personal femenino con que contaba, para poner salones de belleza y atender sus negocios personales, a otras les impuso cuotas para ponerse a detener vehículos VAP el pretexto de la contaminación. Las que salieran a la vía pública, tenían que regresar mínimamente con 10 citas o requerimientos de vehículos para presentarse a los centros de diagnóstico donde los manejadores eran extorsionados por los peritos respectivos, más su cuota de 1 000 pesos diarios en efectivo, provenientes de sus buscas. Germán López Vie, de quien desconozco antecedentes, fue nombrado jefe de la Oficina de Antecedentes Penales, cuya recaudación diaria siempre fue incalculable. Juan Felipe Astor Gamaicoté, dado de alta como teniente coronel y jefe del grupo bilingüe, fue recomendado por la entonces secretaria de Turismo, Rosa Luz Alegría. Astor Gamaicoté manejaba a ellos guías ilegales de turistas que estafaban a los viajeros extranjeros y a los comercios relacionados con el turismo. También había mucho personal de inferior jerarquía, como fue el caso de muchas mujeres de la vida galante, que al quedar bien con ellos jefes, principalmente con durazo, automáticamente eran dadas de alta como peritos de las oficinas de licencias o de vehículos, para que eso ayudaran y siempre con grados de oficiales, de tenientes para arriba. Con esta actitud se ofendía gravemente a los elementos de auténtica carrera policíaca que entregaron muchos años de esfuerzo sin haber alcanzado siquiera el grado de cabos. Había quienes tenían hasta 25 o más años de antigüedad. Este equipo de trabajo uno tan selecto facilitó al negro durazo la obtención de incalculables ganancias ilícitas, verdaderas agresiones a la ciudadanía que ocurrieron durante la tenebrosa administración de López Portillo, y en particular durante la gestión del titular de J.D.G.P.P. El Negro y el Moro de Cumpas. Fue tal el apoyo del presidente para el negro durazo, que éste se dejó convencer por sus secuaces Pancho Sagún, el profesor Molina y Castañeda Mayoral, principalmente de que debía ser gobernador de su estado, Sonora. Y desde la campaña presidencial, el candidato López Portillo se aventó la puntada de ordenar que se hiciera un alto en Cumpas, exclusivamente para que el negro pronunciara un discurso en su pueblo natal. Por razones obvias, dada la preparación de durazo, todo quedó en perorata. Y lo más chusco fue que para terminar sólo se le ocurrió decir. «Voten por mi amigo Pepe López Portillo, porque es tan bueno que en la escuela hasta a mí me hacía las tareas». Atizado por esos recuerdes, se lanzó a ver a su amigo Pepe a los pinos, no sin antes haber festejado entre todos sus allegados y conocidos la decisión que había tomado. Ser gobernador de su estado. Por lo pronto, se había mandado hacer un busto con Octavio Ponzanelli, por supuesto para Coló, Cutu en una, vieja casona del centro de Cumpas, Sonora. Además, ya que él todo todo hacía a muy alto costo, dispuso el montaje de todo un museo dedicudo a rendir culto a su personalidad. Con este fin se imprimieron grandes póstera con pasajes de su vida, y se adquirieron aparatos parlantes de procedencia norteamericana para que con soto apretar un botón se narraran dichos pasajes. También ordenó la inmediata adquisición de dos patrullas, una ambulancia y otros vehículos para ser donados a la que según él es su tierra natal. Todo hace suponer que adoptó ahí pueblo de Cumpas, porque se le cita en un corrido de caballos que le gustaba mucho. Y como en su letra original se habla de una competencia que pierde el negro do Cumpas, obligó a los grupos artísticos dependientes de la DGPT, como son los tenientes de la NAWAC, a los cuales ascendió a Capitanes, la Guardia Nacional, y otros, que cambiaran la tetra del corrido e hicieran ganador al moro de Cumpas. Para él, la palabra derrota no podía estar en su diccionario. Una huertifura fallida. Fue en los jardines de los pinos donde le comunicó a López Portillo su deseo de ser gobernador, pero éste le replicó. —No la chingues, pinche negro, me metes en una bronca. ¿No ves que ese catado es muy conílic, u dos tivo? Tengo grandes compromisos ahí que debo balancear. —¿Qué chinga me pones con mis amigos y mis conocidos, pues a todos les había yo asegurado que iba a ser gobernador de mi estado? ¿Ora qué chingados les digo? No te preocupes por eso, te vas a adornar con todo mundo, porque vas a ver lo que te voy a dar. Lo vas a colgar en tu despacho y todos lo podrán ver. —Entonces, le hizo un oficio con papel membretado de la Presidencia de la República, donde letras más, letras menos, se leía. —C. —Gral. —De División, Arturo Durazo Moreno, Director de Policía y Tránsito del Distrito Federal. —Presente. —Te hago patente mi agradecimiento, mi estimado amigo Arturo, a la vez denegado el ser gobernador del Estado de Sonora, en tu afán de seguirme sirviendo tan cercanamente. Estos son hechos, mi hermano, que no se olvidan. Con el afecto de siempre. El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José López Portillo XI. Pero el negro todavía pidió más, y también le fue concedido. Que el doctor Samuel Ocana, candidato oficial del PRI al gobierno de Sonora, fuera a agradecerle hasta su despacho, el haberse retirado de la contienda electoral, reconociendo que, de todo contrario, hubiera perdido estruendosamente. Esa visita la hizo efectiva el candidato oficial, en com, 113 panja de su señora esposa, a la oficina de Durazo, en la DGPT. De este modo, el monumental ego del negro quedó satisfecho una vez más. El renegado, a esas alturas, ya se sentía merecedor de grandes puestos políticos, y como se apenaba de su origen humilde, el negro negó a sus padres y adoptó a uno de sus tíos, el general revolucionario Francisco Durazo, quien solamente había tenido dos hijas. Totó y Elena. Asimismo, el negro desconoció a todos sus hermanos. Edelmira, Teresa, Raúl, Sigifredo y Osear, todos ellos hermanos carnajes e hijos de don Jesús Durazo y doña Josefa Moreno, quien aún vive. Por cierto que embú afán de negarla, ella es invidente, la confinó en una casa del estado de Morelos. El negro, incluso, echó maromas para poder conseguir la fotografía de su tío, haciéndolo pasar como su padre. Doña Josefa Moreno vivía soterrada en una modesta casa de una sola planta, atendida por enfermeras particulares. La acompañaba su hijo Raúl, quien estaba perturbado de sus facultades mentales debido a que se cayó de un caballo. Después murió, en 1978. Pero a ella, en las contadas ocasiones en que la visitó el negro y en las que yo estuve presente, siempre se le notó triste y decepcionada, porque sentía el abandono de su hija, sabiendo que él vivía en una situación de privilegio, Durazo creía que llegaba a cubrir el expediente, no porque le naciera visitar a su genitora sino porque hacía que ella llevaran regalos, manjares, música y todo lo necesario para un banquete formal, aunque durante esas visitas nunca se hacía acompañar ni de amigos ni de colaboradores. Dr. Honoris Caima que aspira a senador y presidente. Faltaba poco para que terminara el sexenio López Portillista, cuando el negro fue nuevamente asusado por sus cérviles corifeos, Zagunbaca, el profesor Molina, Castañeda Mayoral y compañía. Una mañana, al salir de su casa del kilómetro 23, 5 rumbo a la DGPT, le dijo a Zagunbaca. ¿Sabes qué, Pancho? Con el poder que tengo y la estimación que me tiene Pepe López Portillo, a mí realmente no me hace falta más que algún título para que me herede la presidencia de la República. Yo estuve a punto del infarto, al oír la seriedad con que dijo esto. Pero Zagunbaca, como era su costumbre, le siguió la corriente. Fíjese patrón que esa sería la mejor medida que podría tomarse en este momento en el país, porque usted con sus yubotes pondría en orden a toda esta bola de cabrones. Después, encarrilado durazo con esta brillante idea, la consultó con el profesor Molina, su cabritó, quien ni tardó ni perezoso se entusiasmó. «Magnífica idea, mi general. Por lo pronto, y para que vaya aumentado su currículum, háblele a este viejito pendejo de Martínez Rojas, para que lo haga doctora Cheyna Aris causa de algo». Inmediatamente, el negro se puso en contacto con Salvador Martínez Hojas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien dado su poco carácter y los intereses que lo ligaban al jefe de la policía, accedió de muy buena gana. El acto se llevó a cabo el 4 de febrero de 1982 en los salones del tribunal. Durazo recibió, acompañado por todos los fotógrafos y reporteros de la fuente, habidos y por haber, la toga, el dirrete y su título respectivo. Nadie lo aguantaba, después de que salió. Otra vez había satisfecho su ego, aparte de burlarse de todos. Al canto, no tardó en llegar la primera felicitación por parte de José López Portillo. Sin embargo, parece que siempre socuidó de hacerle creer al negro que podía ser presidenciable. Posteriormente, el negro pensó que sería bueno cubrirse las espaldas, y le solicitó a López Portillo que por lo menos lo hiciera senador. «Mira no se me vaya a voltear el pendejo que dejes en tu lugar». Pero como eso era imposible, el presidente le expuso la serie de problemas políticos con los que se tendría que enfrentar, y el proyecto quedó en el olvida. Finalmente, frustradas todas sus pretensiones de obtener poder político, siguiendo las maquiavélicas instrucciones de Molina Miranda y ya enterado oportunamente por López Portillo de que estaba en puerta la nacionalización de la banca, Durazo retiró a tiempo sus riquezas y envió gran parte de ellas a Japón, Canadá y San Diego, California, donde sus hermanas y sus hijos del primer matrimonio tienen grandes inversiones. Mientras tanto, el negro, Pancho Sagún, el profesor Molina, y Federico Garza Cienz debidamente asesorados elaboraron cada quien su respect. Vivo currículum falso, a efecto de que el presidente los nombrara directores de los bancos que iban a ser expropiados. Pero ese capricho ya no tuvo la menor trascendencia, porque la sucesión presidencial estaba ahí ahí vuelta de la esquina. Imagínense lo que hubiera pasado con la banca nacionalizada, de haber caído en manos de esos zampones. Compro fraudulenta de gritas. En el artículo Durazo, El pobre de la palomilla, huye de la ley, forrado de millones de pesos, escrito por el reportero Juan Hernández Jiménez y publicado en el número 102 del semanario quehacer político, que dirige don Miguel Cantón Cetiná, se lee textualmente. Mas no era todo, el teniente coronel Fas Martínez, a las órdenes de Castañeda Mayoral, jefe administrativo, obtenía mil y ananas ganancias en cada una de las adquisiciones de equipo para la policía, 1982, como las que seguramente obtuvo en el año de Hidalgo de la policía, con la importación de 300 motocicletas, 84 grúas, 250 patrullas y 17 500 armas de largo alcance y equipo de radiocomunicación, 685 radios y dos torres telescópicas para bomberos, que estaban en la lista de compras de la Dirección de Policía y Tránsito del año pasado. Con todo respeto, me permito aclararles, distinguidos señores Cantón Cetina y Hernández Jiménez, que si bien su trabajo es producto de una estupenda investigación periodística, digna de todo en conio, adolece de algunos datos, como los que a continuación expongo. Till día 9 de agosto de 1983, cuando estaban en proceso estas páginas, me vino a ver el coronel Orlando Calderón Guerrero, solicitando mi consejo, pues intentaba presentarse con el general Ramón Mota Sánchez a efecto de aclarar las irregularidades que existieron en la compra de equipo, concretamente las grúas, cuya brigada en ese tiempo estaba bajo su responsabilidad. Operación en la que intervinieron Carlos Castañeda Mayoral, el coronel Mario Mena Hurtado y el mayor Carlos Ayala Espinosa, la participación de este último fue exclusivamente en su carácter de técnico calificado, y a quien por cierto las actuales autoridades no le han hecho justicia, con el propósito señalado, Castañeda Mayoral ya había hecho contacto en San Antonio, Texas, con un intermediario que iba a arreglar la facturación e introducción del equipo al país, pero, desde luego, abultando enormemente joscostos. Este intermediario, Hugo Pimentel Mercado, hombre de gran influencia ante altas autoridades del DDF, nos trasladó a TNC para cerrar el trato y después entregar el equipo en Larredo, Texas. El temor de Orlando Calderón obedecía que el 8 de agosto de 1983, el negro Durazo le había llamado desde Francia, donde se encontraba en compañía de López Portillo, para decirle que hasta allá te habían llegado las noticias de que estos hechos ya se estaban investigando en la Ciudad de México. Y por haber sido Calderón Guerrero el encargado del área, lo hacía responsable para arreglar esa situación a nivel personal, costara lo que costara. Calderón me confesó que él no estaba dispuesto, a pagar lo que no había hecho, y que quería declarar en contra de su ex jefe Durazo, ya que en la transacción la ganancia quedó entre Castañeda Mayoral y el negro Durazo. Le recordé que él también tenía responsabilidad, pues 80 de esas punto unidades se compraron exclusivamente con casete y chasis, y él había seleccionado a 160 policías, a los que había exigido 100 000 pesos por pareja a fin de instalar en las unidades la plataforma y el winch o polea para levantar los vehículos. Al hacer su desembolso, todas las parejas de policías adquirían, por razón natural asterisco asterisco, el derecho de o extorsionar sin limitaciones a la ciudadanía. Tanto así, que sobraron voluntarios para regentear aquellas grúas. También le dije a Calderón que eso fue otro auténtico fraude, pues yo recuerdo que Pancho Sagumbaca consiguió facturas apócrifos de esas adaptaciones, y 20 millones de pesos más se cargaron al presupuesto de la DGPT. Además, el pago íntegro se había hecho con anterioridad, en la compra original, cuando las grúas aparecían como si hubieran llegado completas. Eate es un hecho que se les puede comprobar con mucha facilidad tonto al negro como a sus cómplices. De todos modos, Orlando Calderón me dijo. Por lo que a mí me corresponde, no hay problemas, pues los que le entraron asterisco asterisco con su dinero y recibieron su grúa para trabajar, nunca pegarán de gritos. Con ellos robaron mucho dinero y recuperaron con creces uno su inversión. Los que pagaron por todo esto, obviamente, resultaron ser los ciudadanos que fueron atracados materialmente por lo a elementos de la brigada de grúas del DF, cual a cínica complacencia del negro. ¿O no lo cree usted así, mi estimado don Miguel Cantón Cetina? Además, con esto se demuestra que en esto cubulada de país existen mejores inversiones que CETES, Petrobonos, bonos del ahorro nacional y inversiones a plazo fijo, pues como dice nuestro amigo el coronel Orlando Calderón Guerrero. Además de recuperarse la inversión, se obtienen pingües ganancias, quizá este sea el sistema ideal para pagar nuestra abultada e inflacionaria deuda exterior. N. Contactos de durazo con la mafia. En el citado artículo de D. Número 102 de Quehacer Político, con el subtítulo de Dirigentes del Narcotráfico Mundial, el reportero Juan Hernández hace alusión a un tema sobre el que me gustaría abundar. En uno de sus párrafos, el reportero dice. En 1982 los Estados Unidos y Europa se conmovieron al conocer, otra vez de sus principales diarios, la noticia de que el entonces jefe de la Policía de México, Arturo Durazo Moteno, era el principal introductor de estupefacientes en Norteamérica, y contaba para esto con grandes relamanos con la mafia internacional. Algunas publicaciones como The New York Times, se preguntaban preo, chasis, y él había seleccionado a 160 policías, a los que había exigido 100, 0, 0 pesos por pareja a fin de instalar en las unidades la plataforma y el inucho polea para levantar los vehículos. Al hacer su desembolso, todas las parejas de policías adquirían, por razón natural, el derecho de extorsionar sin limitaciones a la ciudadanía. Tanto así, que sobraron voluntarios para regentear aquellas gruas. También le dije a Calderón que eso fue otro auténtico fraudo, pues yo recuerdo que Pancho Sagunbaca consiguió facturas apócrifas de esas adaptaciones, y 20 millones de pesos más se cargaron al presupuesto de la DGPP. Además, el pago íntegro se había hecho con anterioridad, en la compra original, cuando las gruas aparecían como si hubieran llegado completas. Este es TTN hecho que se les puede comprobar con mucha facilidad tanto a Inegro como a sus cómplices. De todos modos, Orlando Calderón me dijo. Por lo que a mí me corresponde, no hay problemas, pues los que lo entraron con su dinero y recibieron su grúa para trabajar, nunca pagarán de gritos. Con ellas robaron mucho dinero y recuperaron con creces su inversión. Los que pagaron por todo esto, obviamente, resultaron ser los ciudadanos que fueron atracadas materialmente por los elementos de la brigada de grúas del DF, con la cínica complacencia del Negro. ¿O no lo cree usted así, mi estimado don Miguel Cantón Cetina? Además, con esto se demuestra que en esta chutada de país existen mejores inversiones que CETES, Petrobonos, bonos del ahorro nacional o inversiones a plazo fijo, pues como dice nuestro amigo el coronel Orlando Calderón Guerrero. Además de recuperarse la inversión, se obtienen pingües ganancias. Quizá este sea el sistema ideal para pagar nuestra bultada e inflacionaria deuda exterior. Contactos de durazo con la mafia. En el citado artículo del número 102 de Quehacer Político, con el subtítulo de Dirigentes del Narcotráfico Mundial, el reportero Juan Hernández hace alusión a un tema sobre el que me gustaría abundar. En uno de sus párrafos, el reportero dice. En 1982 los Estados Unidos y Europa se conmovieron al conocer, a través de sus principales diarios, la noticia de que el entonces jefe de la Policía de México, Arturo Durazo Moreno, era principal introductor de estupofacientes en Norteamérica, y contaba por esto con grandes relaciones con la mafia internacional. Algunas publicaciones como The New York Times, se preguntaban preocupadas vibre cómo era posible que el jefe de la Policía Mexicana tuviera relaciones comprometedoras con el narcotráfico mundial. La justicia mexicana, comandada por Osear Flores Sánchez, nada investigó al respecto de esta denuncia en contra de Durazo, A propósito, me permito recordarle al director de quehacer político, don Miguel Cantón Cetina, que antes de iniciarse la campaña política de López Portillo, Francisco Zagún Baca era comandante de la Policía Judicial Federal en Guadalajara, Jalisco, y personalmente salvó a traficantes muy conocidos en el AMPA internacional de un cerco que les había preparado el comandante Florentino Ventura. Este magnífico policía, de una limpia e intachable trayectoria en contra del narcotráfico, nunca hubiera pensado que uno de sus más estrechos colaboradores lo traicionaría tan vilmente. Una vez que Zagún Baca llevó a Loa traficantes a una pista clandestina de aterrizaje para que huyeran en una avioneta previamente preparada, se dio a la fuga y abandonó el país, refugiándose en España. Esto ocurrió durante el tiempo que duró la campana de López Portillo. En ese entonces, Durazo convenció a López Portillo de que se le perdonaran a Pancho Zagún esas pequeñas fallas, ya que un error cualquiera lo tiene. Pero ja realidad era que Zagún le significaba al negro un conlaclo de oro con la mafia internacional. Hasta la toma de posesión de López Portillo, no fue posible la extradición de Zagún Baca, pues como todos sabemos todavía no existían relaciones diplomáticas con España. Cuando se reanudaron, Pancho Zagún ya había sido amnistiado por López Portillo, así que no tuvo ninguna dificultad en volver al país e integrarse enseguida a equipo del negro. Ya en funciones con el negro Durazo, Pancho Zagún se pitorreaba y hacía morfa del comandante Florentino Ventura. Por otra parle, se aventaba la puntada, tato lo sé bien, porque incluso a mí me tocó de que cuando le sobraba cocaína en su despacho, por conducto de su secretario particular, el mayor Miguel Ángel Fernández Serratos, llamaba a los jefes de brigada de la DIB y les comunicaba. Sobró mucho perico, cabrones, y el jefe Zagún ordena que hay que hacer una vacuja entre todis. La onza de coca pura en ese tiempo costaba entre 80 y 90 000 pesos. Estando en esas condiciones de pureza puede tolerar hasta cuatro cortes, o sea que cuadruplica su cantidad, bajando obviamente su calidad. De acuerdo con la cantidad, a cada jefe de brigada de la DIB nos tocaba pagar de 50 a 60 000 pesos, y entonces nos entregaban nuestro tamal así se le dice porque parece un tamalo axaqueño. Por cierto que jamás me imaginé que la venta de nervantes se llevara a cabo entre los mismos elementos de ta pulida. Cabe mencionar que durante más de 20 años que conocí el servicio secreto de la policía, que se convertiría posteriormente en la de un PB, era contado el elemento que manejaba cocaína, pues el trauco de este tipo de nervantes es un delito que sólo la policía federal debe perseguir. En el servicio secreto era común hablar de marihuana o pastillas eotrópicas, pero jamás de cocaína. Sin embargo, con Sahagún Baca se llegó a tales extremos de cinismo que en los mismos pasillos del edificio de la DGPT, algunos agentes perdían las proporciones y me llegaban a decir. ¿Cómo anda, mi jefe, no gusta un pericazo asterisco? Posteriormente, en los viajes que como jefe de seguridad de Durazo llegué a efectuar a Estados Unidos, me percaté de que Sahagún Baca seguía manteniendo contactos con la mafia. En cuanto regábamos a las principales ciudades de ese país, los primeros en reportarse eran los mañeados. En Las Vegas, Luis Krasnick, Alex Colombo y Germán Poniola. En Nueva Oriens, Chrissy Manjarres. En San Antonio, Armando Rivera y Alberto Cepoda. En Houston, Juan Oalesok. Y en Los Ángeles, Baltasar Yáñez y Sergio y Kiko Bulagran. Por cierto que estos últimos disfrazan sus negocios ilícitos como salones de belleza un box y agencian de alquiler de limousinas de lujo. ¿Cómo la ve desde ahí, mi estimado don Miguel Cantón Celina? Entra Barrios Gómez en la jugada. En la portada del mismo número de la multicitada revista Quehacer Político, se lee. El negro huye dola ley y busca otra nacionalidad. Sobre ese asunto, también escribió José Luis Mejías una nota en su columna Los Intocables, publicada en Excelsior el 27 de julio de 1983. El reportero Juan Hernández escribe al respecto. Ahora que Díaz Serrano está en la cárcel, en espera de lo que resulte responsable que es bastante, otro de los miembros de la palomilla gruesa de la colonia del Valle, el pobre de la banda, remoja sus barbas, mientras espera burlar la justicia mexicana, cambiando de ciudadanía o nacionalidad. Por su parte, José Luis Mejías hace la siguiente referencia. Después de haber comprobado la excelente labor que desarrolló al frente de la Embajada de México en Canadá, nos parece sin embargo que Barrios Gómez encontró al fin su vocación y que siguiéndola, se desempeñara con acierto, demostrando así, por una parte, que el hombre es proclive al error y que a menudo interpreta equivocamente las lecciones que le dispensa el mundo, pero que tiene en sí, con qué conocer y en ocasiones con qué rectificar sus propios errores, y demostrando por la otra, que el mejor actor fracasa, cuando no le ofrecen un papel adecuado. De todos modos, nos dicen que el embajador recibió, acomodó y le gestionó y a nacionalidad canadiense al general Durazo, lo cual nos permite comentar, que Dios los cría y ellos se juntan. Días después, en la sección de cartas titulada Foro de Excelsior del mismo diario, aparece una aclaración de Agustín Barrios Gómez, que a la letra dice. Señor Director. Leí con interés la nota de José Luis Mejías, aparecida en Excelsior, el miércoles 27 de julio del presente año, en Jaque hace alusión a mi persona. Respeto su criterio, tanto en la favorable como en lo que significa crítica, Peto me apresuró a desmentir la información de que contribuía que el general Arturo Durazo cambiara de nacionalidad y sea ahora ciudadano canadiense. Nunca gestionó Durazo tal acción conmigo, cabe mencionar con qué familiaridad se refiere al negro, y durante los seis años que fui embajador en Ottawa, jamás propuse, actúe en favor y siquiera sugerí, el de algún compatriota mío cambiase a la nacionalidad canadiense. Mucho le agradeceré, señor Director, la publicación de esta aclaración, atentamente. Agustín Barrios Gómez. Berna, Suiza, en apoyo a lo publicado en Quehacer Político y en la acreditada columna del señor José Luis Mejías, que me perdone el señor Agustín Barrios Gómez con su aclaración, pero a continuación relataré lo que yo viví. El 20 de julio de 1079, luego de previa preparación con grandes aspavientos para un viaje Montreal, Canadá, a fin de visitar al jefe de la policía y al director de tránsito de esa ciudad, los cuales ni enterados estaban de esa visita, llegamos a dicha ciudad. Por supuesto, el director de tránsito canadiense se negó a recibirnos, a pesar de los grandes regalos que llevaba Durazo. Por su parte el jefe de la policía, así cateada quizás porque se enteró de que le llevábamos regalos de oro y plata de artesanías mexicanas, nos recibió después de dos días y sólo durante breves minutos. Pero ya desde antes de la salida, había escuchado que el negro le comentaba a Sagún Baca. Pancho, júntame dos onzas de cocaína de la buena, porque en este viaje mi meta principal es entrevistarme con Barrios Gómez, a quien se la voy a regalar porque quiero ir tramitando mi cambio de nacionalidad, no sea que al terminar el sexenio nos andén rompiendo la madre. También estoy en tratos con Gastón Alegre, para comprar algunas propiedades en este país. Esa cocaína, yo mismo la trasladé desde México hasta Montreal. Tenía instrucciones de Pancho Sagún de ponerla en la maleta de artículos personales del negro. Con ese cargamento nos trasladamos hasta Ottawa, donde tuvo lugar la entrevista con Barrios Gómez. Únicamente asistieron el negro Durazo, su esposa y Gastón Alegre. Mi asistencia a ese viaje se puede comprobar con el registro que aparece en mi pasaporte, y cuya fecha es la misma que debe tener el de mi buen amigo Víctor Payán, reportero de Xelayor, quien entre otras personalidades nos acompañó a Canadá. No sé si el negro logró o no su propósito, por lo que sí obtuvo para justificarse ante la prensa mexicana, fue que Barrios Gómez le consiguiera una entrevista con el gobernador de Montreal, al cual, como era su costumbre, televó los famosos centenarios, o sea, sus regalos perdurables. Sólo para complementar la información diré que en dicho viaje nos acompañaron personas como Octavio Menduet Félix, el coronel Mario Mena Hurtado, el ingeniero Batuel, Arturo Marban Curexin, el licenciado Armando López Antibañez y otros de menor categoría. Huelga decir que el tremendo gasto de dicho viaje, los regalos, el hospedaje, el alquiler de limusinas lujosísimas con choferes canadienses bilingües y demás, le costó al erario varios millones de pesos. Dinero que pagó el sufrido pueblo mexicano. Por lo anterior, creo que estamos de acuerdo, mi estimado señor Cantón Cetina y mi admirado José Luis Mejías, en que cuando el río suena, agua lleva. Gran ceremonia. Duribo fue nombrado doctor o teorit cauta por el Tribunal Superior de Justicia. Lo felicita el doctor Alfonso Guarnió Enellín, presidente del COIMEJO de un Legión Honor Nacional, la que otorgó la medalla. Aplaude a la izquierdo el licenciado Salvador Martínez Rojas, prendente del Tribunal Superior de Justicia del DB. El boato de Sahagún para Durazo. Este tipo de viajes, que frecuentemente organizaba el negro con el pretexto de relacionarse con los policías extranjeras, eran aprovechados por Sahagún Baca, quien nunca lo acompañaba, porque se quedaba al frente de la miscelanía según decía el negro, para ponerse en movimiento con su característico servilismo. Entonces procedía a cambiar totalmente. A decoración, al fombras, mobiliario, cortinas, etc., del despacho de su patroncito el negro, así como del privado y del comedor, todo ello en el vetusto edificio de la DGPT. Con tal propósito, contrataba a un nutrido grupo de personal calificado, e incluso decoradores profesionales, como un arquitecto de apellido Carreño. El costo total de dichos gastos corría por cuenta de los jefes de brigada de la DLPT, quienes a su vez recolectaban el dinero entre sus agentes, los que por obvias razones lo sacaban dota propia ciudadanía, cometiendo para ello auténticas arbitrariedades. Una libra esterlina a costo de estas modificaciones nunca sumaba menos de 8 o 10 millones de pesos, y eran efectuadas invariablemente en cada viaje que Durazo hiciera fuera del país, sin importar el lapso de tiempo entre salida y salida. En relación al servilismo de Sagún Baca, cabe mencionar que frecuentemente, antes de que su amo saliera en público se hincaba para limpiarle los zapatos con su pañueto inmaculado, gesto que al negro lo dejaba muy satisfecho. También se preocupaba Sagún Baca, porque a la hora del desayuno de su jefe, que casi siempre se realizaba en el comedor de la DGPT, tuviera quesos de saguayo décimo renta la tierra de Sagún, tamales y todo tipo de antojitos que él mismo le servía, partía y preparaba en su plato, sin importarle tas personas que estuvieran invitadas a su mesa. La seguridad de Durazo Los problemas de circulación que ocasionaba el gran despliegue de fuerza, destinado a cubrir la seguridad del negro Durazo, creo que todos los ciudadanos llegaron obviamente a resentido. Muy contados automovilistas y peatones, de los millones que hay en el DF, lograron salvarse de tal caos vial. Pero para ilustrarlos mejor voy a hacer una pequeña descripción de este tremendo aparato, modelo de presunción y prepotencia. Desde las 7 de la mañana, diariamente, su instalaba la seguridad de la siguiente manera. Dos patrullas en el kilómetro 23, 5 de la carretera Federal México-Cuernavaca, para detener la circulación en ambos sentidos cuando el convoy que trasladaba al negro entrará a la cinta asfáltica. Y desde ahí, hasta la plaza de Tlaxcoaque, donde se inicia la avenida 20 de noviembre, se colocaban dos policías en cada crucero para impedir el tránsito de vehículos hasta que pasara la comitiva. Había dos policías más en cada paso a desnivel de peatones, desde la calzada de Alpan y Alotaigo de todo el viaducto del mismo nombre, hasta el edificio de la DGPP. También se cubrían todas las azoteas de los edificios que se encuentran frente a la entrada del sótano de dicha dirección. Se mandaba, con un margen de 3 a 4 minutos, una patrulla con 4 elementos armados con metralletas alemanas, pero se utilizaba también como avanzada una patrulla disfrazada de taxi, para que en caso de que notara alguna irregularidad, lo comunicara por radio de inmediato. Tres motociclistas iban de punteros, abriendo otra circulación al vehículo del negro. Dos patrullas más cada una con 4 elementos, también armados con ametralladoras, aparecían como escoltas inmediatamente atrás del automóvil de Durazo. Y más atrás, a una distancia razonable, la correspondiente a 6 o 7 carros, iba otra patrulla también disfrazada de taxi con 4 elementos, invariable y perfectamente armados con ametralladoras. Por último, cerraban el despliegue otras 4 motocicletas con personal también muy bien armado, cuya misión era impedir que algún coche rebasan al convoy. En el carro principal, siempre junto al chofer, se sentaba el negro Durazo. Yo iba en la parte de atrás, con una metralleta alemana de alto poder, calibre 2, 23, con silenciador integrado de fábrica y con adaptación de rayos láser. Aquí podemos recordar aquella frase de Obregón, «El arma está de acuerdo al tamaño del miedo». Tal despliegue de fuerza, acordé a su prepotencia, graciadamente lo teníamos que realizar incluso cuando íbamos saló a más lujosos restaurantes de la ciudad, a los que el negro asistía casi a diario, en esos casos, yo tenía que estar ubicado en el lugar más próximo a él, pero de manera que no le diera la espalda a ninguno de los asistentes, para que al mismo tiempo tuviera oponunidad de observar a la gente que entraba. Además, Durazo contaba con otros dos ayudantes, que se cambiaban muy seguido por motivos de seguridad, pero que siempre eran escogidos entre el personal más selecto, es decir, de ta mejor brigada con que cuenta la DGPT, y a cuyos sufridos elementos nunca se les ha hecho justicia. Ta brigada de granaderos. Un elemento más debía permanecer en la puerta de lo sanitario. En úspera de mi señal. Esta la daba yo cuando el negro me indicaba que iba a requerir ese servicio. Entonces, este elemento se metía en el baño para asegurarse de que no hubiera nadie. Luego el rabadurazo acompañado por mí y en ese instante, dos elementos de la seguridad se paraban en la puerta e impedían el acceso a cualquier otra persona. Nadie podía entrar hasta que el negro, después de darse su pau de cocaína, lavarse la cara o hacer sus necesidades, salía. Este hecho, lógicamente, entrañaba una gran arbitrariedad y quienes contribuíamos a llevar a cabo lo hacíamos con disgusto. No se trata de justificar a los que servimos en este tipo de trabajos, pero lamentablemente, órdenes son órdenes y el que paga manda. En otras ocasiones, también en esos restaurantes lujosísimos a los que él acostumbraba ir, llegó a presentarse Ed caso de que cuando lo acompañaba su esposa se imaginaba que los hombres de otras mesas le dirigían a ella miradas procaces, o simplemente no le gustaban los tipos. E inmediatamente, me llamaba y me decía. Saca a esos hijos de su chingada madre de aquí, rápido. Yo llamaba al gerente del negocio y le comunicaba la decisión del negro, solicitándole que los señores que estaban en tal mesa se retiraran y que su cuenta la cargaran a la de durazo. Pero adviértales que en caso de que se nieguen un salir, mando traer a varios elementos de vigilancia, de los que están en la calle, para que les busquen una bronca y los golpeen. Afortunadamente, en todos los casos que se dio esta absurda situación, dos interpelados accedieron a retirarse, aun contra su voluntad. Pero cuando menos, se fueron sin pagar ta cuenta, hubieran o no terminado de consumir sus alimentos. Costos del alarde de seguridad Con el propósito de desglosar en sueldos el costo aproximado de todos elementos que utilizaba Durazo para su exclusiva seguridad personal, expongo lo siguiente. Tomando en cuenta que el interior de su suntuosa residencia estaba seguro con la presencia de la policía montada, que vigilaba absolutamente todos los alrededores, en cuanto el negro salía a su La carretera privada que entronca con la carretera federal México-Cuernavaca, se repartían 20 policías montados armados con fusiles R-15, dando la espalda al camino y apuntando hacia los cerros, 10 elementos de cada lado. Mientras tanto, en la federal se encontraban dos patrullas que impedían la circulación de dos vehículos en ambos sentidos, hasta que no pasara el convoy, y el próximo entronque era el de San Andrés Totoltepec y luego el de San Pedro Mártir, que era cubierto por dos elementos de a pie de la policía, debidamente armados. Su misión era detener el paso de todo vehículo. Luego, en el empalme de la carretera federal con la autopista había tres patrullas convenientemente distribuidas, con un total de ocho elementos equipados con armas de largo y corto alcance. Enseguida, a lo largo de todo el viaducto Tlalpan, como ya dije, se cubrían todos los puentes de peatones, con siete policías de a pie y cuatro motocicletas. Su objetivo, tapar todos los accesos a los transeúntes, pues se trataba de que nadie caminara por un puente mientras el convoy de Durazo circulaba por esa vía rápida. En el entronque con ta colonia el reloj, sobre ta calzada de Tlalpan, se colocaban dos motociclistas y tres policías. En Tlalpan y Vivición del Norte, una patrulla con seis elementos y tres motociclistas. Frente al Ocea Tubius América esperaban un motociclista y tres policías de a pie. En el crucero de Exotepingo, cuatro motociclistas y cinco elementos más. En Taxqueña y Once Alpan, tres motociclistas. En Río Churubusco, dos motociclistas. En Hermita y Tlapalapa, cinco policías de a pie. Y de allí hasta el paso a desnivel de Tlaxcoa que, siempre sobre la calzada de Tlalpan, veinte policías de a pie, evitando que cruzaran los vehículos mientras pasaba el convoy. En el paso a desnivel que conduce al sótano de Tadejepete había cinco elementos más. Y en los edificios que están frente a la jefatura de policía, había repartidos diez hombres más con armas de largo alcance. A todo lo anterior hay que agregar la escota directa de Durazo, que constaba de dos patrullas disfrazadas de taxis, que transportaban a ocho hombres. Dos patrullas de servicio secreto de escolta, con ocho elementos más. Tres motociclistas de punteros, abriendo el paso del convoy, y cinco a la retaguardia. Más el auto principal, donde íbamos el chofer particular del negro, un teniente del ejército y yo. Todo este aparato de seguridad requería diariamente un número aproximado de ciento cuarenta elementos. Partiendo de un promedio de ocho cero 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 pesivo a quincenales de sueldo por cada elemento, leñemos un total de un millón doscientos mil pesos quincenales. Y aquí no contamos el desgaste y depreciación de quince patrullas y veintiocho motocicletas, así como su mantenimiento. Gasolina, refacciones, aceite, líquido de frenos, etc. Por otra parte, todo ese aparato funcionaba en forma regular dos y hasta tres veces a la semana, no obstante que el negro, sin previo aviso, a veces me ordenaba. Mira pinche flaco, para destantear al enemigo ordena que venga el helicóptero por nosotros. Y entonces, en cinco minutos íbamos del kilómetro 23, 5 a su oficina de la plaza Tlaxcoaque. Por cuenta de Durazo, la ya desquiciada Ciudad de México sufría graves perjuicios en horas hombre, pues este aparato de seguridad que funcionaba por jo menos tres horas diarias, alteraba la rutina de miles y miles de personas que se dirigían a sus trabajos. Pero como el negro se las gastaba, llegó a informarle al reportero Sergio Mora Flores del periódico Imprensa, 10 de agosto de 1979, lo siguiente. Durazo reconoció que el equipo humano y material de la DGPT es insuficiente. Asimismo, en Libra X el Cior del 17 de agosto de 1979, el reportero Luis Segura informaba a sus lectores. Pes Portillo, en agradecimiento a los servicios que le prestó en su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fedura. Como ya dijimos, Martínez Rojas fue quien se prestó a la farsa de nombrar Dr. Honor Iscansa al negro Durazo, y a mandar al reclusorio a dos coroneles de la policía que no se alinearon a la medida y de sus pretensiones. Se trata de Fernando Medina y Faustino Delgado Valle, a quienes no pudo dar de baja recurriendo a los procedimientos legales de IA Policía, como, por ejemplo, la Junta de Honor, y tras de haberlos tenido durante más de un año, al lado de otros jefes. Gracias por ver el video.